Con aviso del concejal Leonardo Iberbia, del concejal Iván Turri. A continuación, voy a dar lectura al acta, orden del día, perdón, al orden del día del día de hoy, consideración, acta, sesión anterior, acta número 15, 2020, punto segundo, salutaciones, punto tercero, correspondencia recibida, punto cuarto, mociones por parte de los señores concejales, asuntos ingresados fuera de término, punto quinto, asuntos entrados, A, proyecto de ordenanza, aumento del sueldo al personal político, expediente original número 289, barra 2020, proyecto girado a la Comisión de Desarrollo Económico según artículo 15 del reglamento interno, B, proyecto de ordenanza fiscal y preparatoria impositiva para el ejercicio 2021, expediente original número 290, barra 2020, proyecto girado a la Comisión de Desarrollo Económico según artículo 15 del reglamento interno, C, proyecto de ordenanza presupuesto de gastos de ejercicio 2020, expediente original número 292, barra 2020, proyecto girado por presidencia a la Comisión de Desarrollo Económico según artículo 15 del reglamento interno, D, dictamen por mayoría a la Comisión de Asuntos Gubernamentales, expediente original número 296, barra 2020, del proyecto de ordenanza convenio de cooperación recíproca entre el municipio de Carminareco y la Universidad de Burlinga, expediente original número 188, barra 2020, proyecto de resolución expresando acompañamiento a la Cámara de Diputados de la Nación a aprobar la ley de etiquetado frontal de alimentos, expediente original número 295, barra 2020, proyecto de comunicación solicitando al Intendente Municipal y por su intermedio a quien corresponda reparación calle 25 de Mayo entre San Martín y Moreno, expediente original número 291, barra 2020, G, proyecto de comunicación solicitando al Intendente Municipal tome medidas a fin de subsanar la situación de falta de agua en nuestro distrito, expediente original número 293, barra 2020, H, proyecto de comunicación solicitando al Intendente Municipal tareas mantenimiento en calle Ricardo Walter entre prolongación avenida Mitre y la entrada al cementerio local, expediente original número 294, barra 2020, y proyecto de comunicación solicitando al Intendente Municipal de cumplimiento a la ordenanza 2952, barra 2020, expediente original número 297, barra 2020, J, proyecto de comunicación solicitando al Intendente Municipal comunique a este honorable cuerpo estrategia sobre la implementación del proyecto de separación de residuos sólidos urbanos, expediente original número 298, barra 2020, K, proyecto de comunicación solicitando al Intendente Municipal y por su intermedio a quien corresponda mantenimiento de los reductores de velocidad, expediente original número 299, barra 2020, L, proyecto de comunicación solicitando al Intendente Municipal y por su intermedio a quien corresponda que mantenga en condición en la plaza del Cine Italia, expediente original número 300, barra 2020, M, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, si solicitó y contrató un artista local para pintar un mural de Néstor Kirchner en la calle Rivadavia, casi esquina Belgrano, expediente original 301, barra 2020. Vamos a dar comienzo con el punto primero del orden del día, consideración acta de sesión anterior, acta número 15, barra 2020. Concejal Nicolás Magdarmu tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Buenas noches a todos los concejales y buenas noches a todos los televidentes y a todos los oyentes que siguen la sesión en el día de hoy. Desde el bloque Juntos por el Cambio damos la aprobación al acta número 15 del año 2020. Concejal Fernando Rico tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Buenas noches a todos los concejales, buenas noches a todos los vecinos de Carmen Areco y también desde nuestro bloque damos por aprobada el acta 15 del 20. Gracias. Concejal Paula Rivero tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Buenas noches, concejales, concejalas y a todos quienes siguen la transmisión. Desde nuestro bloque damos por aprobada la sesión, el acta 15 del año 2020. Queda aprobado entonces por unanimidad el acta de la sesión ordinaria anterior, número 15, barra 2020. Pasamos al punto segundo del orden del día. Salutaciones por parte de los señores concejales. Concejal Nicolás Magdermo tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Enviarle un afectuoso saludo a dos familias de Carmen Areco. En primer lugar al director de Cablevisión, que en el día de hoy perdió a su abuela y está haciendo la transmisión de este evento. Enviarle un afectuoso saludo a él y a toda su familia. Y lo mismo para la familia de Adrián González, un joven de nuestra localidad que en el día de hoy tuvo la mala suerte de desaparecer, de extenderse físicamente, pero no, va a quedar su recuerdo y en su familia. Después saludar, el 6 de diciembre fue el día del gaucho, saludar al arquetipo nacional, también descripto tanto por José Hernández, como también una gran descripción en el Facundo por parte de Domingo Faustino Sarmiento. Saludar a todos los que se identifican con la tradición gaucha en Carmen de Areco. Saludar también a todos, por llamarlo de alguna manera, los que mañana van a celebrar el día de Virgen de la Inmaculada Concepción, ya que todos saludamos desde aquí a las distintas iglesias y credos cada vez que tienen una fiesta y me parece importante hacerlo. Y el 10 de diciembre vamos a comemorar un año más de la recuperación de la democracia y es el Día de la Democracia y creo que en un ámbito democrático como este debemos respetar esto. Y por último, un 6 de diciembre, de hace 43 años, montoneros en un atentado le quitaba la vida a un niño de 3 años de apellido Barrios. El recuerdo, y cada 24 de marzo cuando hablamos y reprochamos y hablamos de la violencia, que la violencia no tiene que ser nunca más de ninguno de los lados y menos una violencia armada que costó tantas vidas. Como dato, entre 1969 y 1979, la guerrilla se llevó a la Argentina 1.094 vidas de inocentes, entre ellas la de este chico que tenía 3 años y perdió la vida un 6 de diciembre. Muchas gracias, señor Presidente. Concejal Fernando Rico tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Bueno, sumarnos desde nuestro bloque del pésame hacia las dos familias de Carmen de Areco que han tenido una gran pérdida, la familia de Inés Espil y la familia de Adrián González. Antes que nada, ese pésame queríamos dar. Después, bueno, el 3 de diciembre también tenemos que destacar el Día del Médico. El 3 de diciembre también fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sumarme a todos los saludos que me antecedió el señor concejal Macbermo con el tema del Día del Gaucho. Bueno, mandar saludos también a la localidad de Goín, que tuvimos la suerte de presenciar el acto protocolar y bueno, sabemos que fue una situación muy particular, pero bueno, saludar a la localidad por la Fiesta Nacional del Pastel. También es un año particular, queremos saludar en nuestro bloque a todos los egresados de las escuelas primarias, secundarias, de los jardines, que bueno, van a tener su acto de egreso con todos los protocolos, pero bueno, ha sido un año muy particular y más para los egresados, así que bueno, desde nuestro bloque, saludar a todos los egresados, saludar también en este año tan particular a los abanderados, que no han podido portar la bandera, ni la bandera nacional, ni provincial, ni local. Así que felicitar a esos abanderados y escoltas que han sido distinguidos con ese rol, digamos, pero que no lo han podido lucir. Así que bueno, felicitar a ellos también. Gracias y nada más. Gracias, señor presidente. Concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en principio, buenas noches a las concejalas y concejales y a las vecinas y vecinas que nos están viendo. Bueno, sumarnos al saludo a estas familias que han tenido estas pérdidas, a la familia González Bainotti y a la familia Spil. Y bueno, también saludar a los médicos, que la semana pasada fue su día y que hoy son los principales protagonistas en este contexto de COVID y este virus que vino a cambiarnos la vida y se ha llevado muchas vidas. Y bueno, también saludar a nuestros vecinos y vecinas de la localidad de Goín que celebraron el día de la fiesta nacional del pastel. Gracias, señor presidente. Pasamos entonces al punto tercero del orden del día, correspondencia recibida. Hay dos notas que le voy a dar lectura. Señor presidente, el honorable Consejo del Liberante, Eduardo Campos, pedido de informes de habilitación municipal. De mi mayor consideración, me dirijo a usted la presente y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar información respecto a la habilitación y o permiso municipal del puesto comercial carro gastronómico ubicado en Ruta Nacional Nº 7, kilómetro 143.500 y que funciona en parte de la propiedad del suscripto, sin ningún tipo de autorización y parte de terreno correspondiente a Vialidad Nacional. El citado puesto funciona prácticamente todo el día y en lo personal también me ocasiona problemas comerciales ya que impide el alquiler y o explotación del local de mi propiedad ubicado casi en el mismo lugar. A la espera de vuestra respuesta a lo aquí peticionado, saluda a usted atentamente Victorio Santiago Abaltroni, DNI 22.868.435. Concejal Fernández Romero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Bueno, espero solicitar que esta carta pase a la comisión respectiva a los efectos de analizar qué se puede hacer para ayudar al vecino, tanto desde el municipio, desde el punto de vista de promotología, como de mandar una nota a Vialidad Nacional por el tema que impute o que ocupe a ese organismo. Perfecto, entonces por secretaría va a ser girado la comisión correspondiente para su tratamiento. Pasamos a la próxima nota, señores Honorable Consejo Deliberante Carmen Areco, estimados concejales, el motivo que nos convoca en esta oportunidad es ante la necesidad de solicitarles que tengan en cuenta la grave situación que estamos padeciendo en cuanto a la no percepción de los aumentos de nuestros haberes jubilatorios en la proporción que nos correspondería por la categoría que en su momento tuvimos cuando éramos de la planta activa, en particular los que ocupábamos categoría de directores. Sabido esto, que la economía del país está pasando por una situación crítica, agravando nuestro bolsillo para poder completar la canasta básica, compra de medicamentos, asistencia en general. Por eso es que recurrimos a la buena predisposición de vuestro cuerpo deliberativo para que nos pueda brindar una respuesta favorable y poder transitar nuestra vida en forma más digna. Aguardando a que considere nuestro pedido, lo saluda muy atentamente, hay varias firmas ex empleados municipales. Concejal Nicolás Magdermo tiene la palabra. No, gracias señor Presidente. Esa comunicación o esa carta que nos han enviado, la diferencia de contestarla y decir que en un rato va a ser solucionado ese tema, pero quería aclararlo para que no quede en saco roto y pareciera que no estamos escuchando las cartas que nos leen, sino que bueno, gracias a Dios eso ha sido resuelto y se va a resolver en un instante. Gracias señor Presidente. Pasamos al punto cuarto del orden del día. Mociones por parte de los señores concejales, asuntos ingresados fuera de término. Concejal Fernández Romero tiene la palabra. Gracias señor Presidente. Es para solicitar la incorporación del dictamen sobre la organización de sueldo del convenio intendente en concejales en el punto A o A prima, como quieran, y que se ha tratado ahora, ya que fue un dictamen por unanimidad. Concejal Fernando Rico. Gracias señor Presidente. Nuestro creo que no tenemos inconveniente que sea incorporado. Concejal Paula Rivero. Gracias señor Presidente, estamos de acuerdo. Muy bien, entonces queda incorporado en el orden del día el dictamen por unanimidad, expediente original 305-2020, como punto de prima, si les parece, lo incorporamos después del dictamen que tenemos para tratar. No, me parece, perdón señor Presidente, ya que tenemos dos cuestiones de sueldo, tratemos las dos cuestiones de sueldo seguidas, para tener un orden me parece que sería lo más lógico, hasta para la gente que no sigue. Ah, y A prima me parece que sería lo más lógico, discúlpeme señor Presidente. De hecho, si está para tratar, sería la prima. Perfecto, entonces si les parece, si están de acuerdo, lo incorporamos como A prima y tratamos los dos proyectos que hay distintos sobre aumento de sueldo, uno tras el otro, digamos, o los dos juntos. ¿Alguna otra moción? No. Pasamos al punto quinto entonces, asuntos de entrada, a proyecto de ordenanza, aumento de sueldo al personal político, expediente original 289-2020, proyecto girado a la Comisión de Desarrollo Económico, según artículo 15 del reglamento interno. Concejal Paula Rivero tiene la palabra. Es para pedir el tratamiento sobre tablas. Concejal Nicolás McDermott. Sí, señor Presidente, no vemos inconveniente en dar el tratamiento sobre tablas. Concejal Fernando Rico. Gracias, señor Presidente. A nuestra hora que también estamos de acuerdo con que se trate sobre tablas. Le voy a dar lectura entonces. Proyecto de ordenanza. Visto la necesidad de actualizar los salarios de las y los funcionarios municipales y considerando que en el presupuesto de gastos aprobado para el ejercicio 2020 se establecen las actualizaciones de los haberes para la planta política jerárquica, por lo que de efectivizarse esta comuna no necesita ampliar partidas a tal efecto. Que además, conforme lo establece la ley orgánica de las municipalidades, las actualizaciones de haberes, ya sea de la planta temporaria, permanente o política, es facultada el Poder Ejecutivo, según lo normado en los artículos 117-118 de la ley orgánica, facultad esta establecida además en el reglamento de contabilidad y administración de los municipios y el artículo 192 de la Constitución Provincial. Que este Poder Ejecutivo, en virtud de la pandemia por la que estamos atravesando y junto a todo su equipo, ha desdoblado esfuerzos a fin de tomar medidas que contribuyan a la prevención y contención del virus, lo que ha generado que las y los funcionarios de distintas áreas se encuentren trabajando de lunes a lunes, las 24 horas, con el objeto de llevar adelante una gestión eficiente y prudente y a entera disposición de los vecinos y vecinas de Carmen Dareco, Goini y Tres Sargentos. Que a pesar del gran esfuerzo y dedicación que están realizando dichos funcionarios políticos jerárquicos, no han percibido actualización de sus saberes desde el mes de julio del año 2019. Que por eso, y teniendo en cuenta que el personal de planta temporaria y permanente ha recibido durante este ejercicio 2020 una actualización salarial del 28.6%, es que este Poder Ejecutivo considera como justo y necesario establecer de igual modo un incremento en los haberes para la planta política jerárquica, basándonos para ello en el derecho que todo trabajador tiene de percibir una retribución justa, acorde a la prestación de su servicio, derecho este protegido, entre otros, por el derecho a la propiedad establecido en nuestra Constitución Nacional, y asumiendo además que los salarios gozan de plena protección constitucional y tienen plenas características alimentarias. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero, otorgar a la planta política jerárquica municipal, secretarios, secretarias, directores y directoras, y coordinadores y coordinadoras, una actualización del 27% en los haberes mensuales, que los mismos perciben a partir del 1 de noviembre de 2020. Artículo segundo de forma, hay una firma, doctor Iván Villagrán, intendente. Concejal Paula Rivero tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Bueno, el proyecto es muy claro, habla de reconocerle una mejora salarial a los trabajadores de la planta político jerárquica. Somos conscientes, todos quienes integramos este cuerpo, que el esfuerzo por parte de todos ellos y todas ellas se ha llevado adelante, que se ha cumplido, que los ha tocado enfrentar una gestión en un contexto de pandemia, que eso no nos había sucedido nunca, y eso ha llevado a que muchos de los funcionarios deban trabajar más de 15 horas diarias para poder contener el COVID, para poder asistir a nuestros vecinos y vecinas. Y entendemos que es necesario hacer una mejora salarial, dado que no se dio a lo largo de todo el año, que también eso ha estado presupuestado en el presupuesto de gastos del año 2020, por lo cual no le significaría un cambio de partidas, ni nada por el estilo al Poder Ejecutivo, y que también ha sido evaluado en comisión, ha sido bastante debatido y nada, es por eso que pedimos el acompañamiento de este proyecto. Gracias, señor Presidente. Concejal Lorena Martínez tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Buenas noches a los concejales. Y buenas noches a todos los vecinos que nos están viendo. Perdón. Bueno, desde nuestro bloque, como bien decía la concejal Rivero, estuvimos reunidos en comisión y evaluando. La verdad que desde que comenzó la pandemia, estuvimos todos de acuerdo en no aumentar a la planta política, en respetar ese esfuerzo que estaba haciendo la comunidad en su totalidad y que los políticos teníamos que dar el ejemplo. Consideramos que ya pasó un tiempo prudencial, que se ha hecho el esfuerzo que se tenía que hacer. También tenemos en cuenta las manifestaciones del equipo, del Ejecutivo, donde manifiestan la labor y el gran trabajo que vienen desarrollando, y a lo mejor la carga horaria, el compromiso, toda la situación atípica que trajo la pandemia. Por eso nosotros vamos a acompañar este aumento, considerando que previo a esta decisión, hablamos con parte del Ejecutivo, concejales inclusive que están presentes, para preguntarle puntualmente si el municipio estaba en condiciones económicas de afrontar este aumento, sin que perjudique en ningún otro sector del municipio, por supuesto, en ninguna otra prestación. Fue positiva esa respuesta, así que bueno, después de haber evaluado, y como bien decía, después de haber hecho el esfuerzo durante todos estos meses, consideramos oportuno en este momento que se le dé el aumento que están solicitando. Muchas gracias, señor Presidente. Concejal Nicolás Magdalmo tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Nosotros desde el bloque nos vamos a sostener porque me parece que se podría haber postergado y se podría haber esperado un poco más, y porque no coincido con muchas de las situaciones enumeradas con la concejal Rivero, pero no quiero hacer un debate de esto, sino establecer algunos puntos que son claros. El Consejo Deliberante fue el único que en pandemia se bajó el sueldo y fue el único que postergó sus aumentos. Fuimos los únicos que ganamos 2,5 y durante muchísimo tiempo decidimos ganar menos. Y me parece que este tipo de ejemplos son los que se deben seguir llevando a la práctica. Creemos que si el Intendente cree que hoy una de las prioridades es, por encima de otra, un aumento de sueldo a la planta política y tiene el dinero para hacerlo, es su decisión política, no es nuestra intención empezar a dar una discusión de cuánto debe ganar cada uno, pero sí me parece importante remarcar que no son las prioridades para este tiempo ni para este momento, y creo que se podría haber postergado un poco más. Y se ha discutido, como han dicho todos, muchísimo tiempo en comisión, y hemos logrado postergar los aumentos a través de discusiones y distintas situaciones que hemos dado, y también creo que la intransigencia o la negación como cuestión política también es algo que nos manea o que nos pone en situaciones incómodas. Y me parece que también es cierto que se deben tener algunas cuestiones en claro como cuál ha sido la inflación, una inflación que va a rozar el 50% y que las estimaciones del año que viene también son del 50%, y postergar eternamente aumentos significa que el día de mañana el salto debe ser mucho más grande para que no quede atrasado. Yo creo que se podría haber terminado el ejercicio 2020 para dar los aumentos, los aumentos, pero por eso nos vamos a obtener, lo que sí va a ser una observación del concejal Fernández Romero sobre una corrección que hay que hacer para que quede a la perfección el tema de los sueldos en Carmen Dareco, porque no olvidemos que si se ha llegado a esta discusión desde hace tanto tiempo, como decía la concejal Rivero, desde el año pasado, del 2019, que no había una actualización, pero sí tuvimos distintos inconvenientes, distintas bonificaciones que hubo que ir blanqueando, y creo que tiene que haber un tema que tiene que quedar claro para el ejercicio 2021. Debemos saber cuánto gana cada uno de los funcionarios políticos en Carmen Dareco con bonificaciones, sin bonificaciones, debemos tenerlo en claro una vez por todas y no encontrarnos, como nos pasó el año pasado, que sacamos las bonificaciones por la cuestión de emergencias que se encontraba en el municipio de Carmen Dareco, y luego nos encontramos con que se seguían cobrando bonificaciones del 15%. Entonces parece que en esta situación debe ser claro, y si hay algo positivo que tiene esto, es que blanquea de una vez y ojalá tengamos todo el 2021 con una situación clara de los sueldos, sobre todo para el sector pasivo. En este sentido estamos hablando solamente de la planta política, pero tenemos algunos vecinos que se han jubilado por este trámite. Gracias, señor Presidente. Concejal Fernanda Romero tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Bueno, tres cosas, tres aspectos que hay que analizar en este tema. El cuarto, el primero, ya lo dijo el concejal Magdalena, por lo cual nos sostenemos. Entendemos que la inflación del año no está de más dar un aumento de actualidad salarial a la planta política, yo creo que tendría que ser menor, pero bueno, en definitiva apoyamos absteniéndonos que se apruebe lo que desea el Poder del Departamento Ejecutivo. Pero hay un tema importante que es, hay un montón de observaciones puntuales que tenemos que lograr separar y hacer un tratamiento separado entre la planta política y la planta funcional de aquellos puestos que la onda termina que son obligatorios tener en el municipio. Llámese contador, tesorero y jefe de compras. El Tribunal de Cuentos permanentemente solicita que eso se trata aparte porque el personal funcional ni es personal de convenio, aunque pueda estar ocupado por alguien que originalmente viene de ser personal de convenio, ni es personal político puro y duro porque para sacarlo necesita el acuerdo del Consejo. Por lo cual, habrá que desglosar esta ordenanza en dos artículos, tratando por un lado la actualización de los haberes del personal político y por otro lado los tres puestos del personal de la LOM, aunque el aumento sea el mismo. Y yo lo redacté de esta manera, que se dice así, en vez de lo que dice la ordenanza original, y le pido al bloque oficialista que lo escuche a ver si están de acuerdo en plantearlo de esta manera, que es, artículo primero, actualización de haberes del personal jerárquico político, autorizarse al departamento ejecutivo a otorgar, a partir del 1 de noviembre del 2020, a la planta política jerárquica municipal, un aumento del 27% de salarios mensuales, por lo que los mismos quedan fijados en los siguientes montos. Secretarios, secretarias, 98.740,72. Secretarios, directores, directoras, 65.204,25. Coordinadores de área, delegados municipales, 49.480 pesos. Y se aclaró que sigue vigente y sin tema 1, el resto de exposiciones indicadas en el presupuesto 2020, que es la que no hay bonificación, ni nada extraordinario este año hasta el próximo ejercicio. Y el artículo 2, repite lo mismo, pero para los tres puestos del personal funcional, que se autoriza a ser departamento ejecutivo a otorgar, a partir del 1 de noviembre del 2020, a los puestos funcionales obligatorios indicados en el ONU, un aumento del 27% de los salarios mensuales, porque los mismos quedan fijados en los siguientes montos. Contador, contadora, 92.259,2 centavos. Tresorero, tesorera, 65.204,25. Jefe, jefe de compras, 65.204,25. Si mi gente sin tema 1, el resto de exposiciones indicadas en el presupuesto 2020. Artículo 3, deforma. Esto es lo que de alguna manera, si no lo mandamos así, el tribunal de cuenta no va a decir, sépárenlo. Entonces yo lo separé. No cambia nada el espíritu de lo que ustedes han planteado, simplemente separar a dos plantas la política de funcional como corresponde. en función de que esto se pedía. Si no quieren, no se puede plantear. Ese es el primer tema. El segundo tema, que a mí me parece mucho más grave, es lo considerando de esta ordenanza. Está claro o está clarísimo que los trabajadores políticos son trabajadores, como cualquier otro que están trabajando y deben y merecen su retribución mensual, como todo el que trabaja. Pero hay un permanente y sistemático intento de esta gestión de dotar a esa planta política de derechos laborales y derechos sindicales que no tienen. Y a su vez de dotar al Departamento Ejecutivo de poder de decisión que tampoco tiene. Porque hay cosas que deben pasar por el Consejo. Ya lo he explicado muchas veces y lo voy a explicar ahora. Que se apruebe un presupuesto. Es un presupuesto. No significa que todos los supuestos que dice ese presupuesto estén aprobados per se en aquellos que supuestos que deben pasar por el Consejo para ser aprobados. Por ejemplo, puede presupuestarse una obra por un convenio con la provincia, con la elección, perdón, pero si ese convenio tiene que pasar por el Consejo, que esté en el presupuesto no significa que no tenga que ya pasar por el Consejo aunque esté ya aprobado el presupuesto. El presupuesto es una suma de supuestos. No es una regla que dice esto hay que hacerlo así o así. Todo el presupuesto contempla, sobre todo en el poder de inflación, aumento de sueldo. Pero ese todo el presupuesto no significa que se aumenten los aumentos de sueldo como plantean los considerando. De ninguna manera. De ninguna manera. La ONG es taxativa en que el aumento de sueldo es potestad, tiene que ser autorizado, no es potestad, lo pide el Poder Ejecutivo pero lo autoriza el Departamento Codero Ejecutivo. Y acá citan algunos artículos que me parecen válido destacar y desenmascarar, ¿no? Por un lado citan que tiene la Facultad de Poder Ejecutivo según lo que dice el artículo 117 y 118 de la ONG. El artículo 117 de la ONG dice que corresponde al Departamento Ejecutivo la recaudación de los recursos y la ejecución de los gastos de la municipalidad. Obviamente, el Poder Ejecutivo determina, recauda y ejecuta los gastos, no dice que los autoriza. Los autoriza el Consejo de Viviente. Eso para que me dé claro. Y el segundo artículo 118 dice el presupuesto anual constituye el límite de autorizaciones conferidas al Intendente o al Presidente del Consejo en materia de gastos y los montos fijados a las partidas no podrán ser excedidos. Que dice este artículo que el límite del presupuesto es un tope de gasto total y que se puede gastar hasta ese tope pero eso no significa que no haya que aprobar lo que esté dentro de ese tope y que aparte no te puede exceder si no hay aprobación por excesos. Pero bueno, no sé qué tiene que ver con esto que pusieron. A su vez dice que no dice el reglamento de contabilidad de administración de los municipios. No hay ningún lugar del reglamento de contabilidad de administración de los municipios que diga algo sobre los sueldos que dé potestad ejecutivo para hacerlo. Y tercero, invocan el artículo 192 de la Constitución Provincial. El artículo 192 de la Constitución Provincial lo que dice para ser exacto lo voy a leer si me dan un segundo que abro la foto dice son atribuciones inherentes al régimen municipal los siguientes y acá habla de todo lo que dice Alon proponer los presupuestos y toda la historia. Pero arriba no dice que potestad el intendente dice que potestad el régimen municipal el régimen municipal es ambos departamentos. Por lo cual lo que me parece importante resaltar y quiero que le dé que sea claro que no puede haber un avance como está pretendiendo el dependiente ejecutivo sobre funciones que son en el Consejo. el dependiente ejecutivo no tiene la potestad de aumentar los sueldos cuando quiera. Sería razonable que el intendente aumente los sueldos cuando y como quiera. Alon está en el sentido de lo contrario. Por lo cual tiene que ver la política y tampoco la política tiene ningún derecho ninguno laboral. Viene el intendente y se van cuando el intendente quiere o se van cuando viene un nuevo intendente. Sin indemnización sin derechos sin nada de nada. Eso tiene que quedar claro. Y viendo esto y viendo que este consejo no tiene el poder del dependiente ejecutivo no tiene mayoría y así es todo que plantean esto yo creo que damos una expresión de la imaginación imagínense este gobierno con mayoría en el consejo lo que harían con los sueldos y llevarían puesto todo. Es importante porque viene la elección y es importante resaltar que jamás tiene que tener mayoría en la cámpora nunca en ningún lado. Sabemos lo que pasa cuando la tienen. Lo vemos en el Congreso y en otros lados. Se hacen cosas muy perjudiciales para la población y para el país. Y el tercer punto tiene que ver con la carta que se dio al principio el tema de los jubilados. Estuve hablando con varios de ellos específicamente con una señora que fue empleada municipal y realmente me parece muy injusto realmente muy injusto que el IPS que es el Instituto de Provisión Social que nos paga las jubilaciones o el que paga las jubilaciones al personal provincial estatal actualice las jubilaciones en función de lo que se actualice a los activos en cada uno de los momentos determinados en la historia de un lugar. Estambulado de la ANSES no hace eso. El ANSES tiene su propia fórmula de autorización. De hecho, se está discutiendo lo hemos discutido acá los jubilados tienen un aumento detenido por una fórmula que contempla la inflación los salarios o sea pero jamás tiene una relación con los activos puros y duros que están entrando en este momento. ¿Qué tiene que ver un tesorero que se jubiló hace 20 años un director que se jubiló hace 15 años un concejal que se jubiló como concejal hace 7 años con lo que hagamos este año? Ya sea el departamento ejecutivo como el departamento negativo. No se le puede pedir a ningún intendente que gestione el presente pensando en los jubilados del pasado. Es absolutamente ridículo y es una lástima que los jubilados se sientan estén perjudicados por decisiones que se tomaron este año. Este año era razonable por la situación del municipio al principio por la situación económica del municipio y por la pandemia que el planteo político no aumentará los salarios. Sabemos que se perjudicó a los jubilados que se jubilaron en estas condiciones y por eso parece injusto relacionarlo. Pero puede haber muchísimas situaciones similares en el futuro donde por algún motivo un intendente o un consejo decía tener un sueldo distinto y no puede ser que perjudicar al jubilado que está en su momento así. Es la realidad en la ley me parece justo entiendo su reclamo pero también tienen que entender que no se le puede pedir al futuro que se gestione sobre el pasado. Así que estos son los tres puntos me gustaría ver si están de acuerdo con la modificación más allá de nuestra extensión sobre todo para cumplir con el tema de la cuenta y no tener mayor conflicto con eso. Gracias señor presidente. Bueno, creo que las posiciones están fijadas quedaría primero antes de resolver la votación resolver el tema de si aceptan la modificación o no hay una modificación sugerida en el articulado. Concejal Paula Rivero tiene la palabra. Gracias señor presidente. Estamos de acuerdo en que quede por separado lo que es tesorero, contador y jefe de compras solo en eso. Está bien, entonces concejal Lorena Martínez. Sí, de acuerdo que se modifique el articulado pero no los considerandos. Está bien. No, no, yo los considerandos no los cambié. No, los considerandos no están cambiados. No, no. que figure, entiendo que lo que pone en cuestionamiento es que figure en el monto de los sueldos de secretarios y funcionarios. Tal cual. No están de acuerdo con eso. Claro, que solamente esté el 27% diferenciado del resto. Ajá. concejal de nueva alternativa carmenia están de acuerdo en que quede desarrollado tal cual lo acaba de decir el concejal Fragán de Romero o como pide la concejal Rivero. Nosotros en nuestro orden que sea presidente acompañamos el proyecto del autor. Si el autor decide cambiarlo a artículo 1 y artículo 2 como recién dijo lo vamos a acompañar así, no hay problema. Perfecto, entonces queda aprobado el concejal Fernando Romero. Yo entiendo que usted está permanentemente tratando de ocultar eso de la población pero de vuelta no lo digo porque yo quiero hacerlo. El tribunal de cuentas pide que se haga desglosado cada puesto porque de eso depende el sueldo del cuidado respectivo. Si no pones cuando va a un director el IPS no se entera. Entonces tienen que asumir que es así. O sea lo están pidiendo si hubiera un intendente jubilado pedirían el sueldo del intendente y así en cada uno de los puestos. ¿Listo? Consejal Linardi tiene la palabra. Gracias señor presidente. Nosotros estamos de acuerdo que figure contador jefe de compra y tesorero como adelantó mi compañera de bloque y no con relación a los sueldos porque nosotros no tenemos en este momento acá un equitado de los sueldos para poder evaluar si nos estamos equivocando o no. Entonces corresponde al ejecutivo cuando remite al IPS informar sobre los sueldos cómo quedan conformados y no va a haber ningún inconveniente no va a haber ningún inconveniente se lo va a informar el ejecutivo no tiene por qué estar en la ordenanza. Gracias señor presidente. Bueno entonces breve por favor consejero porque ya está fijada la policía. Soy brevísimo soy brevísimo yo lo que hice fue tomar el salario que había al principio del año aumentar el 15% y aumentar el 27% por eso creo que estos valores que dije son eso. Se supone que son los aumentos del sueldo que hay pero voy a dar un dato en el presupuesto nuevo que se presentó el otro día ya para el sueldo del director ya hay otro sueldo distinto los deseados 28, 62 y no 27 28, 60 es justo la aceleridad de la planta de convenio todo es un error o un director que quiere ganar un poquito más a partir del 1 de enero lo trataremos en el presupuesto ojo con lo que informan porque estos son los sueldos que tienen que tener no otros ya pasó que el sueldo que tienen que tener a uno y resulta que era otro ¿por qué pensan que lo quieren ocultar? gracias señor presidente queda aprobado entonces por mayoría el proyecto de ordenanza con la modificación sugerida a medias después por secretaría el día miércoles le vamos a dar redacción final a los dos artículos a los tres artículos pasamos al punto siguiente del orden del día dictamen por unanimidad de la comisión de desarrollo económico regulaciones y aumento de sueldo al personal municipal dictamen fecha 4 de diciembre 2020 dictamen expediente original 285 2020 documento proyecto de ordenanza asunto regularizaciones y aumento de sueldo al personal municipal despacho por unanimidad visto el expediente original 285 barra 2020 de aumento de salario del personal municipal y considerando que habiéndose analizado la solicitud del departamento ejecutivo realizada bajo expediente 285 2020 en relación a la actualización de salarios del plantel municipal y dada la inflación del año 2020 esta comisión por unanimidad entiende razonable los aumentos planteados para el personal de convenio y los salarios relacionados del intendente y concejales que a su vez como el expediente 285 2020 no lo especifica esta comisión ha acordado excluir al personal político y al personal funcional de la ley orgánica municipal de la presente ordenanza determinando evaluar su salario en forma separada por eso los concejales de la comisión del bloque juntos por el cambio en uso de sus atribuciones por eso los concejales de la comisión de desarrollo económico establece el siguiente dictamen por unanimidad dictamen artículo primero aconsejase al pleno honorable consejo liberante la aprobación del proyecto de ordenanza ingresado bajo expediente original número 285 barra 2020 con las modificaciones realizadas por la comisión de desarrollo económico y que se adjunta al presente dictamen artículo segundo de forma por comisión de desarrollo económico hay cuatro firmas concejal alejandro fernández romero concejal nicolás macder concejal paula rivero concejal lorena martinich le voy a dar lectura a la ordenanza si quieren cómo quedaría redactada de acuerdo a las modificaciones realizadas por la comisión de desarrollo económico ordenanza regularización adecuación y actualizaciones de salario del personal del municipio de carmenareco artículo primero aprobación actualización de salario autoriza sea el departamento ejecutivo a realizar las adecuaciones salariales exclusivamente del personal de convenio permanente y temporario intendente y concejales de acuerdo a lo indicado en los siguientes artículos partiendo de los salarios vigentes de cada categoría a septiembre de 2020 el personal político y el personal funcional indicado en la ley orgánica municipal queda excluido expresamente de los aumentos indicados en la presente ordenanza por lo que mantiene los salarios indicados en la ordenanza 3024 barra 20 artículo segundo actualización salario personal de convenio actualícese un 18% de los salarios de la totalidad del personal de convenio permanente temporario e intendente en dos tramos del 9% el primero de ellos se aplica a partir del 1º de octubre de 2020 y el segundo a partir del 1º de noviembre de 2020 artículo tercero actualización valor del módulo establece que a partir del 1º de octubre de 2020 el valor del módulo para el cálculo de los haberes sea de pesos 44,84 centavos a efecto de regularizar desde la fecha indicada el escalafón municipal y el salario del intendente establece que a partir del 1º de noviembre de 2020 el valor del módulo para el cálculo de los haberes sea de pesos 48,54 centavos a efectos de regularizar desde la fecha indicada el escalafón municipal y los demás salarios derivados de su utilización como base de cálculo artículo cuarto actualización salario categoría ingresante fíjase en consecuencia y correspondiente al primer tramo de aumento a partir del 1º de octubre de 2020 el salario de la categoría ingresante por 30 horas semanales en la suma de pesos 12.555 con 20 centavos artículo cuarto fíjase en consecuencia y correspondiente al segundo tramo de aumento a partir del 1º de noviembre de 2020 el salario de la categoría ingresante por 30 horas semanales en la suma de pesos 13.591 con 20 centavos determínase que el salario de la categoría ingresante en base a 40 horas semanales utilizado como base para calcular el salario del intendente y los concejales a partir del 1º de octubre de 2020 es de pesos 16.740 con 27 centavos artículo 4.4 determina que el salario de la categoría ingresante en base a 40 horas semanales utilizado como base para calcular el salario del intendente y los concejales a partir del 1º de noviembre de 2020 es de pesos 18.121 con 60 centavos artículo quinto salario del intendente municipal fíjase el sueldo del intendente municipal a partir del 1º de octubre de 2020 en la suma de pesos 200.883 con 24 centavos equivalente a 12 salarios mensuales en base a 40 horas semanales de la categoría ingresante artículo quinto 5.2 fíjase el sueldo del intendente municipal a partir del 1º de noviembre de 2020 en la suma de pesos 217.459 con 20 centavos equivalente a 12 salarios mensuales en base a 40 horas semanales de la categoría ingresante continúa vigente y sin cambio alguno el resto de las disposiciones indicadas en la ordenanza complementaria del presupuesto 2020 artículo 6 dieta de los concejales fíjase la dieta de los concejales en el equivalente a 2.5 veces el salario de la categoría ingresante en base a 40 horas semanales por lo que a partir del 1º de noviembre de 2020 la dieta será de pesos 45.304 con 0 centavos quedando en consecuencia derogado el artículo tercero de la ordenanza 3024 barra 20 que postergaba la actualización de los haberes de los concejales en consonancia con la emergencia económica derivada de la pandemia artículo 7 modificaciones presupuestarias autorícese al departamento ejecutivo realizar oportunamente las modificaciones presupuestarias si fuera necesaria a efecto de abonario adecuar las regularizaciones adecuaciones y aumentos previstos en la presente ordenanza artículo 8 información al IPS infórmese las regularizaciones adecuaciones y actualizaciones realizadas en la presente ordenanza al instituto de previsión social de la provincia de Buenos Aires remitiéndosele una copia de la presente ordenanza artículo 9 información al tribunal de cuentas de ese traslado de la presente ordenanza al honorable tribunal de cuentas de la provincia de Buenos Aires para que este organismo conozca las actuaciones realizadas artículo décimo de forma concejal Fernando Romero tiene la palabra gracias señor presidente bueno desde la comisión de desarrollo económico oportunamente estudiamos el expediente 185 20 que ingresó el departamento ejecutivo solicitando un aumento para el personal de convenio del 18% de los tramos 9% y dado que la inflación que se suma a otro el anterior 9% dado en el mes de julio por lo cual el total de los aumentos al personal de convenio durante este año es del 28,6% la inflación va a estar por encima de eso por lo cual nos encontramos razonables aunque sigue siendo escaso en relación a como la realidad va pasando por arriba de los salarios con este gobierno en el poder de una manera cuando se actualiza los salarios de persona de convenio se actualiza el módulo el módulo se actualiza el salario de la teoría ingresante y de tal manera se actualiza el salario de los intendentes y de los concejales el intendente pasa a ser a partir del 1 de noviembre de 217 mil pesos y el de los concejales es de 45 mil pesos también desde el 1 de noviembre reorganizando la situación de no haber aumentado durante todo el año y ya aumentarlo a partir de ahora para que quede todo en régimen todo tal cual estaba al principio del ejercicio cuando no había pandemia ni había tanta emergencia económica este tuvimos todo el acuerdo de la comisión de que los aumentos son razonables o posibles digamos más que razonables y por eso el dictamen por unanimidad y la incorporación en el tratamiento del día de hoy gracias señor presidente consejales Sergio Gnardi tiene la palabra gracias señor presidente bueno considerábamos que era indispensable poder otorgar este aumento a la planta de trabajadores municipales agradezco el acompañamiento de los otros bloques se trabajó muy bien en la comisión con relación a esto por eso un dictamen por unanimidad y nada tratar de hacer el mayor esfuerzo siempre para que nuestros empleados estén de la mejor forma posible así que bueno agradecer nuevamente el acompañamiento a los bloques de esta iniciativa y gracias señor presidente consejero consejero y gracias señor presidente bueno no no mucho para agregar simplemente decir que se trabajó muchísimo en la comisión y que se lleve un acuerdo como bien decía el consejero dinardi siempre en beneficio de los empleados municipales con ese aumento que les corresponde y que si bien podemos tener conciencia de que a lo mejor no alcanza pero bueno es lo que se puede otorgar en este momento gracias señor presidente queda aprobado entonces el dictamen por unanimidad de la comisión de desarrollo económico expediente original 305 barra 2020 siendo la hora 9.57 se retira la concejal Paula Rivera pasamos al punto B de los asuntos de entrada proyecto de ordenanza fiscal y preparatoria impositiva para el ejercicio 20-21 expediente original 290-2020 proyecto girado a la comisión de desarrollo económico según artículo 15 del reglamento interno concejal Sergio Linares tiene la palabra gracias señor presidente pedimos el pase a comisión consejal Nicolás Macdermott gracias señor presidente no es inconveniente que pase a comisión dado la extensión de dicho proyecto concejal Fernando Rico tiene la palabra gracias señor presidente en nuestro orden que también estamos de acuerdo con que pase a comisión a comisión de desarrollo económico gracias permanece entonces en la comisión de desarrollo económico expediente original ordenanza fiscal y preparatoria impositiva expediente original 290-2020 concejal Fernando Romero tiene la palabra gracias señor presidente una aclaración si bien el proyecto de ordenanza del presupuesto y fiscal va a la comisión de desarrollo económico es un proyecto a tratar por todos los concejales por los 12 por el plenario que lo sepa la gente y lo sepamos todos o sea a partir de ahora mientras sea la reunión de comisiones para tratar este tema tienen que venir todos gracias señor presidente pasamos entonces al punto siguiente del orden del día punto C proyecto de ordenanza presupuesto de gasto de ejercicio 2020 expediente original número 292-2020 proyecto girado por presidencia de la comisión de desarrollo económico según artículo 15 del reglamento interno concejal Sergio Dinardi tiene la palabra no lo tengo ese tema señor presidente no lo tengo concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra gracias señor presidente de nuestro bloque pedimos que pase a la comisión concejal Fernando Rico tiene la palabra gracias señor presidente también de nuestro bloque estamos de acuerdo con que permanezca en comisión para poder analizarlo gracias concejal Nicolás Magdermas gracias señor presidente va en conjunto con el tema anterior por su extensión y porque van siempre trabajó juntos presupuesto y fiscal impositiva así que por lo tanto aprobamos que continúe en comisión para su estudio gracias señor presidente permanece en comisión entonces el proyecto de presupuesto de gasto ejercicio 2020 expediente original 292-2020 pasamos al punto D del orden del día dictamen por mayoría de la comisión de asuntos gubernamentales expediente original 296-2020 del proyecto de ordenanza convenio de cooperación recíproca entre el municipio de Carmen de Areco y la universidad de Urlingan expediente original 188-2020 honorable consejo liberante comisión de asuntos gubernamentales fecha 30 de noviembre de 2020 dictamen expediente original 188-2020 documento proyecto de ordenanza asunto convenio de cooperación recíproca entre el municipio de Carmen de Areco y la universidad de Urlingan despacho por mayoría visto que después de mantener varias reuniones de la comisión de asuntos gubernamentales para conocer en profundidad este convenio y habiendo llegado a coincidir en la importancia del mismo para nuestra comunidad dado que viene sin duda a llevar a un nivel superior a nuestra educación pública que es también una posibilidad para nuestras y nuestros docentes de acceder a esta herramienta educativa dado que es modalidad virtual haciendo mucho más fácil el acceso a la misma que el facilitar carreras universitarias de esta índole no solo representa una mejora para los docentes que decidieron realizarla sino que también lleva a un nivel superior a nuestra educación pública ya que son esos mismos docentes quienes desde nuestras escuelas acompañan la formación de nuestros jóvenes por todo lo expresado es que la comisión de asuntos gubernamentales en uso de sus atribuciones sanciona el siguiente dictamen artículo primero se aconseja la aprobación del mencionado proyecto de ordenanza ingresado bajo expediente original 188 barra 2020 sin modificaciones artículo segundo de forma por comisión de asuntos gubernamentales concejal Leonardo Iberbia concejal Iván Turri concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra gracias señor presidente bueno agradecer a los concejales y concejalas que acompañaron para poder aprobar este convenio convenio muy importante para toda la comunidad educativa de Carmen de Areco debido a que es la el convenio establece la posibilidad de de recorrer la posibilidad de cursar no me salía la palabra perdón de cursar una carrera universitaria a muchos docentes de nuestra localidad una carrera universitaria que nos da la la posibilidad de formarnos en formación para la conducción y para tener herramientas de nuestras tareas pedagógicas tener por primera vez una carrera universitaria en nuestra ciudad agradecer a nuestro intendente por gestionar esta esta carrera y traer la posibilidad de brindarnos una herramienta fundamental a los docentes y de nuestra localidad gracias señor presidente concejal Nicolás Madri Armo tiene la palabra gracias señor presidente justito no me hable pero me parece que tenemos algunas cuestiones que que afinar en la cuestión del dictamen me parece que cuando demos ingreso a los documentos tenemos que hacerlo en castellano por llamarlo de alguna manera y no con falta de autografía yo sé que que hay una nueva tendencia a a escribir con X y ese tipo de cuestiones pero estamos haciendo ante un documento que va a quedar aquí y que tenemos que leerlos todos y lo va a tener que leer la posteridad no sé que irá a pasar con el lenguaje pero me parece que tenemos que tener esto en claro estamos haciendo documentos públicos y me parece que debe poner todos o todas poner todos con X me parece que no corresponde hago esa aclaración porque me parecía que no podíamos mandar el dictamen de vuelta y hacer esa observación pero me parece que debemos hacerlo como crítica hacia adentro y decir bueno mantengamos el lenguaje porque no estoy discutiendo discutiendo presidente o presidenta estoy discutiendo cómo escribir ya y me parece profundo en ese sentido que debemos respetar los buenos sucesos y costumbres dentro de este consejo deliberante porque si no se va a hacer muy difícil la interpretación de los textos nosotros tenemos la realidad dos posiciones dentro del bloque la mayoría del bloque lo va a apoyar pero si es cierto que hay cuestiones que nos hacen ruido sobre los convenios entre universidades que están manejadas por sectores políticos con todo lo que está relacionado con el adoctrinamiento y todo lo que se ha denunciado la semana pasada por parte de un consejero escolar superior de educación de la provincia de Buenos Aires alertando sobre el adoctrinamiento y también sobre cuestiones que están relacionadas con la cuestión de corrupción y demás nosotros vamos a tener el manto de la duda por el momento al saber que no podemos demostrar algo por lo contrario y creemos que siempre es bueno apostar a la educación y a este tipo de situaciones en Carmen de Areco que se podría hacer mejor y que se podría hacer con una institución más reconocida pero es una decisión del intendente con quien hacerlo pero si debemos alertarlo por si pasa algo y me hace acordar algunas situaciones que ya ha tenido este bloque en este cuerpo cuando alertamos lo que podía pasar con la gente que le estaban por dar la concesión del matadero municipal o del figurífico municipal y hoy vemos que ese figurífico está clausurado por un montón de irregularidades entonces alertamos en este sentido yo adelanto personalmente mi aprobación pero haciendo estas aclaraciones haciendo estas situaciones de el orden de cómo puede funcionar esta situación y lo que ha pasado en otros lugares gracias señor presidente concejal Fernando Rico tiene la palabra gracias señor presidente bueno analizando el proyecto lo tengo acá sí vamos a acompañar la sugerencia del concejal Magdermos en el sentido de que queremos esta modificación este dictamen lo trabajó nuestro compañero que hoy no pudo asistir que es Iván Turri pero sí estamos de acuerdo con el convenio sí por ahí corregir esas palabras que están con X porque no es nuestra manera de escribir simplemente eso gracias señor presidente concejal Fernando Romero tiene la palabra gracias señor presidente bueno el concejal Magdermos se refería a distintos puntos de vista dentro del bloque yo quiero explicar por qué yo me voy a obtener en este caso y después varios temas por un lado porque no me queda todo claro que el municipio tiene que financiar cargas universitarias que sea función de eso pero reconozco y asumo absolutamente que la gestión del intendente tiene el derecho a hacerlo y que lo haga en ese momento no me opongo en absoluto tiene la potestad de hacerlo me parece bien que lo haga y desde ese punto de vista estoy de acuerdo lo que no me gusta y es un tema que hay que revisar a ver también un comentario a mí me gusta mucho más que se ve que a las personas que quieren estudiar y no a carreras puntuales si me preguntan a mí yo prefiero que se ve que a una persona que estudie o la carrera que quiera y no una carrera para muchas personas es un tema de cómo lo haría yo de punto de vista particular y por eso no estoy tan de acuerdo con esto pero lo que me hace más ruido de esto es de dónde viene el tema y por qué el rector de la universidad de Wollingham es Jaime Perisic Jaime Perisic fue elegido dos veces ya el rector de la universidad de Wollingham y en este momento está de licencia por eso el que firma el convenio es un señor que es el vice-rector porque pasó a ser a partir del año pasado con el nuevo gobierno el secretario de políticas universitarias del ministerio de educación de la nación ese es el área que históricamente recaudó para la política recaudó desde la universidad para las políticas ¿cómo funciona esto? los municipios encomendados de esa universidad le disparan esa universidad junta el dinero y se viene a volver a la política por atrás para financiar campañas y sin propósito el licenciado de Wollach que firma el convenio es licenciado de educación pero de la UBA la UBA como todos saben es la universidad número uno del país y está muy bien rankeada incluso a nivel mundial por la universidad de Wollingham es la universidad número 103 del país en su ranking de jerarquía y la 28.000 del mundo 28.000 y pico no me acuerdo exactamente cuál por lo cual tampoco es una universidad que tenga un nivel de jerarquía muy importante y por último para cerrar el tema de por qué entiendo el tema de trasfondo político intenté averiguar con qué otros municipios se hicieron el tipo de convenios y encontré varios y todos son peronistas no hay ningún municipio que no sea peronista que haya hecho convenio con esta universidad por eso actualmente yo me voy a abstener gracias señor presidente bueno entonces no sé si es necesario realizar la votación serían dos cuatro seis ocho votos por el sí y una abstención queda aprobado entonces por mayoría el dictamen de la comisión de la comisión de asuntos gubernamentales expediente original 296 2020 pasamos el punto siguiente del orden del día punto de proyecto de resolución expresando acompañamiento a la cámara diputada de la nación a aprobar la ley de etiquetado frontal de alimentos expediente original número 295 barra 2020 proyecto de resolución visto el proyecto de ley sobre etiquetado frontal de alimentos que cuenta con media sanción de la honorable cámara de senadores de la nación y considerando que en la sesión desarrollada el día jueves 29 de octubre de 2020 la cámara de senadores de la nación dio media sanción al proyecto de ley sobre etiquetado frontal de alimentos que mediante esta iniciativa se establece la colocación de una serie de sellos frontales en los envases de alimentos con altos contenidos de sodio azúcares grasas saturadas grasas totales y calorías que publicaciones y estudios de innumerables y prestigiosas universidades centros de estudio y hasta organismos supraestatales como la Organización Mundial de la Salud y la FAO vienen advirtiendo desde hace años acerca del peligroso aumento de los indicadores de enfermedades como la obesidad el sobrepeso la diabetes y las caries dentales ligadas directamente al consumo de bebidas de consumo masivo entre las que destacan las genéricamente conocidas como bebidas azucaradas sean gaseosas o no que en América Latina en general y en Argentina en particular enfermedades como la obesidad el sobrepeso y la diabetes han tenido en las últimas décadas un preocupante incremento de tal manera que nuestro país se ha erigido de acuerdo a diversos informes de la OMS la FAO y la CEPAL en el país con mayor porcentaje de obesidad de toda América Latina seguido por Chile y México el sobrepeso y la obesidad son un fenómeno cada vez más generalizado en el mundo y en la región al punto de transformarse en uno de los problemas de salud más importantes de América Latina en la República Argentina por ejemplo cerca del 29% de la población es obesa mientras que 6 de cada 10 personas presentan exceso de peso que nuestro país encabeza el ranking regional de obesidad infantil en menores de 5 años contando con un 9% de niños en esta situación dos puntos porcentuales por encima de la media observada en los niños de América Latina 7% que en tal sentido la presente iniciativa busca concientizar y promover la importancia que genera en los seres humanos el goce de una alimentación saludable buscando dar una solución a los padecimientos que genera la malnutrición que el etiquetado frontal de los alimentos se presenta como un medio eficaz para dotar al consumidor de información sobre la composición nutricional de un alimento en particular sobre su contenido de nutrientes críticos grasas sodio azúcares energía entre otros que de esta forma se provee una herramienta sencilla y eficiente en favor de los consumidores que le permite elegir su alimentación con la debida información que el derecho de los consumidores y usuarios de bienes y servicios se encuentra consagrado en el artículo 42 de la constitución nacional su inclusión fue producto de la reforma constitucional de 1994 que una vez más se demuestra la íntima relación que existe entre el derecho del consumidor y el derecho a la salud cuya garantía resulta fundamental para que la población alcance un nivel adecuado de vida digna y saludable que además la ley número 24.240 de defensa del consumidor y sus modificatorias en el capítulo segundo refiere a la información al consumidor y protección de su salud la ley a su vez establece que el artículo cuarto el deber de informar al consumidor en lo atinente a las características esenciales del producto señalando que esta información debe ser cierta clara y detallada finalmente en el artículo quinto se establece una protección expresa a la salud e integridad física de los consumidores y usuarios que es dable destacar que recientemente los ministros de salud de los países pertenecientes al MERCOSUR firmaron el acuerdo 3 barra 2018 de ministros sobre principios en el MERCOSUR para el etiquetado frontal de alimentos con contenido excesivo de grasa sodio y azúcar mediante el cual explicitan conjuntamente la intención de mejorar la información nutricional de los alimentos envasados a través de la implementación de un rótulo nutricional frontal ubicado en la cara principal del envase fácilmente visible y que atraiga rápidamente la atención del consumidor basado en evidencia científica y de aplicación obligatoria centrado en comunicar las cantidades excesivas de los nutrientes críticos azúcares sodio grasas totales grasas trans y grasas saturadas contenidos en los alimentos de base en base a las recomendaciones de la OPS y la OMS que incluya información que permita a los consumidores la fácil y rápida comprensión respecto al contenido excesivo de nutrientes críticos facilitando la comparación de los alimentos de la misma categoría y de categorías diferentes y la toma de decisiones informada por ello el Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente resolución artículo primero el Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco expresa su acompañamiento e insta a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a aprobar la ley de etiquetado frontal de alimentos la cual cuenta con media sanción de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación artículo segundo una vez aprobado el presente envíase copia a la misma a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para su conocimiento artículo tercero envíase copia de la presente a los honorables Consejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires para que por vuestro intermedio soliciten el tratamiento y aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación de la ley de etiquetado frontal de alimentos artículo cuarto de forma por interbloque juntos por el cambio hay cinco firmas concejal Karina Heffler concejal Nicolás McDermot concejal Marcela Gini concejal Alejandro Fernández Romero concejal Eduardo Campos concejal Karina Heffler tiene la palabra bueno muchas gracias señor presidente bueno este proyecto de ley que tiene media sanción en la Cámara de Senadores instamos a través de esta resolución a que la Cámara de Diputados también antes de que termine el año y pierda estado parlamentario trate esta ley de etiquetado frontal de alimentos es un pedido desde UNICEF la Organización Panamericana de la Salud la Organización Mundial de la Salud y la FAO personalmente bueno todos saben que en casa hay una persona con problemas con un problema de salud entonces yo todos los días tengo que contar para que él coma 70 gramos de proteínas diarias y 4 gramos de sal muchísimas veces se me hace imposible ya ahora no porque lo he aprendido pero he ido al supermercado con hojitas desde donde del hospital Garrahan me decían tal marca tiene tanta cantidad de sal tal marca tiene por ejemplo un ejemplo que solo puede tomar un squick por ejemplo de chocolate porque los otros tienen alto contenido de sodio y demás todo eso lo aprendí en el hospital Garrahan en el sector de alimentación renal entonces una ley que a nosotros nos facilite como papás que encima que tenés un problema tenés que estar muy atento de ir sumando además de todo el día en el supermercado qué marcas comprar y si no hay pedir al lugar cuando yo me vine a vivir acá tuve que pedir que trajeran por ejemplo mianezas de arroz Granja del Sol porque no había entonces con esta ley va a ser mucho más fácil para los papás es para todos obviamente yo no lo hago por nosotros pero es mucho más fácil para los papás o para los adultos que desconocen porque por ahí hay análisis que te salen exceso de sodio y vos decís como entonces te das cuenta con la nutricionista después que estás consumiendo una crema baja en grasas pero rica en sal entonces si vos vas al supermercado y ya tenés rotulado afuera que te dice van a ser unos sellos en forma octogonal fondo negro letras blancas que no va a ocupar más del 10% de la superficie del paquete entonces es una ley que está pedida por muchas personas por ejemplo chef como Narda Lépez Roberto Petersen Dolly Riboyen y bueno nosotros desde el hospital Garrahan los papás con niños con determinadas patologías también la pedimos por eso la traje al recinto porque les pido el acompañamiento y sé que me acompañan cuando yo no estoy por ahí me preguntan qué pasó por miedo que haya pasado algo en casa y es porque bueno porque no puede venir muchas gracias señor presidente concejal Lorena Martínez tiene la palabra gracias señor presidente bueno por supuesto que vamos a acompañar este proyecto de ley nos parece muy interesante está apuntado principalmente a alertar a aquellos consumidores está comprobado que si un producto en su parte frontal te está indicando que hay un riesgo porque tiene determinada cantidad de sal de grasa está comprobado que uno lo piensa dos veces antes de adquirirlo entonces a eso apunta esto a prevenir a concientizar no solamente como decía Karina a personas que padezcan enfermedad sino a prevenir enfermedades en nuestro país tenemos muchísimos casos de obesidad de pacientes con diabetes y este rotulado frontal apunta a evitar este tipo de enfermedades que una vez declaradas son muy complicadas realmente me parece muy importante el tema del rotulado como bien decía en forma octagonal el color eso todo está estudiado porque en otros países ya se está utilizando creo que tenemos que tomar conciencia de que tenemos que hacer una vida saludable en todos los aspectos y la alimentación es una parte muy importante de esa vida saludable que tenemos que tener para evitar enfermedades y que mejor en este momento tan particular donde estamos transitando esta pandemia y donde también profesionales manifiestan que está demostrado que la enfermedad obviamente del COVID si ataca a una persona que tiene a su vez otras enfermedades como ser obesidad o diabetes es mucho más riesgoso entonces que mejor este momento para que tomen conciencia y para que empiecen a ser una vida saludable así que bueno vamos a acompañar muchas gracias concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra gracias señor presidente bueno en nuestro bloque obviamente también vamos a acompañar este proyecto de resolución ya que este proyecto de ley viene a traer herramientas a la población para poder identificar los distintos alimentos que son de alto contenido calórico de azúcar de sal entonces hace a la posibilidad de identificar esos productos y elegirlo para poder llevar a cabo una dieta saludable todo lo que tenga que ver con la alimentación saludable y con una mirada de salud es sumamente importante nosotros de nuestro bloque lo vemos también que viene aparejado a complementar lo que ya está establecido en la ley 26.396 que habla de trastornos alimenticios en el artículo 9 por ejemplo de esa ley se establece que se provean en los kioscos de las escuelas alimentos saludables como también así en el artículo 11 que la publicidad no se utilicen modelos extremadamente delgados entonces para que no se utilicen como ejemplos a seguir y también bueno eso lo dije y otra de las cuestiones importantes bueno ya bien lo dice en el proyecto de resolución los altos índices de obesidad en la población infantil entonces la verdad que es una herramienta muy importante y apunta fundamentalmente a la salud otra de las cuestiones es algo que se venía presentando hace mucho tiempo y que no había un acuerdo porque había por ahí intereses de lo que es el sector agroindustrial en la que se prevalecía el consumo y no la salud entonces se puso eso en debate y hoy tenemos una unificación de criterios en los distintos sectores políticos que pudieron llevar a cabo este proyecto de ley que ya está aprobado en senadores diputados primero y ahora va senadores así que además está decir que vamos a acompañar este proyecto de resolución gracias señor presidente queda aprobado entonces por unanimidad el proyecto de resolución expediente original 295 barra 2020 pasamos al punto F de los asuntos de entrados proyecto de comunicación solicitando al intendente municipal y por su intermedio a quien corresponda reparación calle 25 de mayo entre San Martín y Moreno expediente original número 291 barra 2020 proyecto de comunicación visto el deterioro de la calle 25 de mayo entre San Martín y Moreno y considerando que es una calle con significativo caudal de tránsito que varios vecinos han manifestado quejas sobre la cantidad de pozos que presenta la misma que en la zona hay una playa de camiones lo cual hace que la calle se vea afectada por el tránsito pesado que en los días de lluvia es muy dificultoso transitarla generando un peligro constante para quienes lo hacen en motos y bicicletas ya que la misma se llena de barro que provoca innumerables inconvenientes para los vecinos que viven y circulan por el lugar que es responsabilidad del municipio realizar obras de mantenimiento en las calles de nuestra ciudad por ello el honorable consejo deliberante de Carmen de Areco sanciona la siguiente comunicación artículo primero solicitar al señor intendente municipal doctor Iván Villagrán y por su intermedio a quien corresponda se repare con urgencia la calle 25 de mayo entre San Martín y Moreno artículo segundo de forma hay 5 firmas concejal Karina Heffler concejal Marcella Gini concejal Nicolás McDermott concejal Alejandro Fernández Romero concejal Eduardo Campos interbloque juntos por el cambio concejal Nicolás McDermott tiene la palabra gracias señor presidente un proyecto de comunicación muy simple y sencillo a pedido de algunos de los vecinos de la calle 25 de mayo 25 de mayo entre Moreno y San Martín tiene la Moreno y San Martín están asfaltadas y 25 de mayo hacia el este y hacia el oeste también está asfaltada ha quedado ese tramo inconcluso sin asfaltar desde hace muchísimo tiempo y la verdad que como rezan los considerando tiene un tránsito pesado considerable es un lugar donde puede transcurrir y donde puede andar el tránsito pesado y es por eso que pedimos y solicitamos al Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para poder reparar dicha calle y generar todas las cuestiones de seguridad correspondientes gracias señor presidente concejal Sergio Linar tiene la palabra gracias señor presidente estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar el concejal McDermott es una calle de tierra que quedó entre 4 cuadras de asfalto totalmente descolgada pobre calle donde sobre todo la calle de asfalto la que está más rota San Martín hay unos tremendos pozos bueno como dijimos en sesiones anteriores ha llegado el dinero para poder hacer los bacheos correspondientes así que bueno esa calle se va a intervenir en el corto plazo hablo de asfalto y la calle de tierra que bueno necesita trabajo de máquina para hacer el zanjeo y un alteo porque realmente está mal esa calle no tiene zanja tampoco se va a poder intervenir ya consideramos que en los próximos días porque está llegando la motoniberadora para el sector agropecuario lo cual liberaría una de las motoniberadoras chiquitas que va a pasar a trabajar en el casco urbano y vamos a poder dar solución más rápido a todos estos problemas que nos tienen muy ocupados así que nada acompañamos este proyecto de comunicación y por supuesto estamos al tanto y se le va a dar respuesta a los vecinos gracias señor presidente concejal Fernando Rico tiene la palabra gracias señor presidente bueno simplemente es para dar acompañamiento al proyecto es un proyecto simple así que cuanto antes se solucione mejor será para la vida de los vecinos gracias señor presidente gracias queda aprobado entonces por unanimidad el proyecto de comunicación expediente original 291 barra 2020 pasamos al punto G de los asuntos de entrados proyecto de comunicación solicitando al intendente municipal tome medidas a fin de subsanar la situación de falta de agua en nuestro distrito expediente original número 293 barra 2020 proyecto de comunicación visto los reclamos de los vecinos por los reiterados cortes de agua o la escasez de la misma en el partido de Carmen Areco y considerando que la resolución 64 barra 292 de la asamblea general de las naciones unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos que la resolución exhorta a los estados a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable limpio accesible y asequible para todos que en noviembre de 2012 el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales adoptó la observación general número 15 sobre el derecho al agua cuyo artículo 1 establece que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna la observación número 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente saludable aceptable físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico que la carencia de la misma es sistemática y sin horario donde pueda haber mayor o menor caudal de la misma que dado que se viene la época estival donde la utilización de este bien de derecho es aún mayor por ello el Honorable Consejo Liberante Carmen Areco en uso de sus facultades que le son propias sanciona la siguiente comunicación artículo 1 solicitar al intendente municipal doctor Iván Darío Villagrán y por su intermedio a los funcionarios que corresponda tomar las medidas necesarias para subsanar esta situación de falta de agua sistemática en nuestro distrito a nuestro vecino del partido de Carmen Areco artículo 2 de forma hay 5 firmas concejal Carina Heffler concejal Nicolás McDermott concejal Alejandro Fernández Romero concejal Eduardo Campos concejal Marcela Gini interbloque juntos por el cambio concejal Carina Heffler tiene la palabra gracias señor presidente bueno es un proyecto de comunicación que traemos a colación debido a la queja de los vecinos de que no hay agua generalmente no había agua por ahí en el día entonces todas las personas que lavamos la ropa en casa esperábamos poner lavarropas a la noche por ejemplo bueno últimamente tampoco lo podíamos hacer entonces presentamos este proyecto de comunicación y quiero no dejar pasar la oportunidad de agradecerle al concejal Dinardi de un pedido que hice sobre comunicación sobre la calle Castelli y la mañana en que estaban arreglando la calle Castelli me mandó una foto mostrándome que estaba arreglando la calle entonces sé que lo que reclamemos no cae en bolsa vacía entonces es por eso que uno se anima a pedir cada vez más para que los derechos de los vecinos sean respetados y tanto un derecho tan importante como es el derecho al agua así que es un proyecto de comunicación simple y pido el acompañamiento de las otras fuerzas gracias señor presidente concejal Lorena Martinich tiene la palabra gracias señor presidente bueno como bien decía Karina es un proyecto de comunicación simple si bien desde nuestro bloque no tuvimos reclamos con respecto al agua pero bueno seguramente si la concejal lo está manifestando seguramente hubo en algunos sectores así que por supuesto que acompañamos el proyecto de comunicación gracias señor presidente concejal Sergio Dinardi tiene la palabra gracias señor presidente bueno por supuesto vamos a acompañar este proyecto de comunicación voy a dar algunas explicaciones con relación con relación a qué es lo que está pasando y cómo se va a solucionar en mis palabras por supuesto no soy un un técnico en la materia en este momento hay ocho bombas trabajando a pleno en Carmen de Areco lo que provee de agua todo el pueblo habiendo hecho un diagnóstico en el primer semestre de la Secretaría de Planificación se determina una serie de obras para dar solución definitiva en un plazo en años para poder solucionar en años el crecimiento del pueblo por lo cual se hace un pedido al Ministerio de la Nación de Obras Públicas y se nos otorgan en dos etapas todas las obras que se pidieron 5.000 metros lineales de tendido de red se están haciendo en este momento esa obra va a terminar en el mes de marzo y en abril arranca una obra que es mucho más ambiciosa que son 8.000 metros lineales más de tendido de red pero eso incluye la normalización de todos estos problemas que estamos teniendo se van a hacer tres perforaciones nuevas con tres bombas nuevas y se va a buscar la estabilización de la red ¿qué significa? bueno estabilizar la tensión para que no suframos los cortes de energía que se están sufriendo lo que hacen que haga vacío los caños y después cueste mucho que vuelvan a llenarse de agua lo digo con mis palabras por favor que se entienda va a ser provisto de banco de baterías para que si se corta la luz sigan funcionando las bombas que esto va a evitar los arranques abruptos y que se quemen las bombas por supuesto y un sistema de monitoreo a distancia para lo cual cualquier funcionario el secretario de planificación lo puede estar monitoreando desde su teléfono cómo están trabajando la presión de cada bomba para evitar roturas o problemitas eso va a evitar trabajo de hora sombre contacto permanente con el agua que es lo que hay que evitar pérdidas etcétera 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 estas obras son fundamentales son gestiones que ha hecho el señor intendente y supongo que para mediados del año que viene ya se van a ver reflejadas están firmadas así que bueno ojalá podamos darle solución a todos los vecinos con estas obras no se pueden hacer en la velocidad que uno pretende pero las obras ya se están ejecutando y están otorgadas así que espero haber sido claro en mis palabras pero bueno eso es lo que podemos informar con relación a este tema que es sobre todo muy importante y en esta temporada estival más aún gracias señor presidente queda aprobado entonces proyecto de comunicación por unanimidad expediente original 293 barra 2020 pasamos al punto H proyecto de comunicación solicitando al intendente municipal tarea de mantenimiento en calle Ricardo Walter entre prolongación de avenida Mitre y la entrada al cementerio local expediente original número 294 barra 2020 proyecto de comunicación visto en reiteradas oportunidades del estado de la calle Ricardo Walter calle que conduce a la entrada a nuestro cementerio municipal y considerando que es paso obligado en los acompañamientos fúnebres de despedida de nuestros vecinos que la queja constante es el mal mantenimiento del sacallo de ese tramo Ricardo Walter entre prolongación avenida Mitre y la entrada al cementerio municipal que en algunos casos el acompañamiento fúnebre se efectúa por ruta 51 con toda la peligrosidad que trae aparejado ese salvo conducto que el adecuado mantenimiento de las calles es un derecho esencial de los vecinos quienes con sus impuestos tasas y contribuciones aportan económicamente al sistema y por lo tanto deben ser retribuidos en forma eficaz pronta y de acuerdo a sus necesidades que el mantenimiento adecuado de las calles es responsabilidad del municipio que es necesario darle pronta solución a esta problemática tan necesaria como de respeto por ello el honorable consejo liberante de Carmen Tareco en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente comunicación artículo primero solicítese al señor intendente doctor Iván Darío Villagrán y por su intermedio a los funcionarios que corresponda tomen las medidas necesarias y procedan a realizar las tareas de mantenimiento o las que correspondan en la calle Ricardo Walter entre prolongación de avenida Mitre y la entrada al cementerio municipal artículo segundo de forma hay 5 firmas concejal concejal Karina Heffler concejal Nicolás McDermott concejal Marcela Gini concejal Alejandro Fernández Romero concejal Eduardo Campos interbloque juntos por el cambio concejal Karina Heffler tiene la palabra bueno en este gracias señor presidente en este proyecto de comunicación me refiero al hecho de en caso de haber sepelios de vecinos de nuestra ciudad esa calle debería ser media hora antes de que el coche fúnebre pase por esa calle tendría que ser regada para no tener que ir esos acompañamientos por la ruta 51 los acompañamientos por ruta 51 es algo muy peligroso salvo que se cortara la ruta kilómetros antes y kilómetros después antes de doblar para el cementerio entonces lo que se pide en este proyecto de comunicación la calle está en buen estado lo que se pide es regar que tenga la municipalidad un contacto que seguramente lo tienen porque alguien tiene que ir a abrir o permanecer en el cementerio en el momento del trabajo pero que esa calle la posibilidad de que pase un regador 15 minutos 20 minutos antes de que pase el coche fúnebre con todos los familiares y dolientes de las personas porque sumado al dolor de tener que ir hasta ahí muchas veces encontramos esa calle que va pasando el polvo circula y a todo lo triste le agregamos más tristeza y no les digo si tenemos que hacer el salvoconducto por la ruta 51 que para mí es muy peligroso espero que acompañen este proyecto de comunicación gracias señor presidente concejal Fernando Rico tiene la palabra gracias señor presidente bueno también de nuestro bloque vamos a acompañar este proyecto de comunicación que es simple también es un pedido de mantenimiento de la calle esa calle que es tan importante para Carmen Areco es una de las calles más importantes así que creemos que es necesario que se preste más atención en esa especialmente gracias señor presidente concejal Sergio Diñardi tiene la palabra gracias señor presidente bueno vamos a acompañar por supuesto este proyecto de comunicación la calle Ricardo Walter tiene varias varias aristas o sea nos han pedido reductores de velocidad que es uno de los temas urticantes de esa calle se está evaluando de qué forma se pueden hacer hay que hacer un zanjeo porque bueno están tapadas las zanjas la calle en sí está bastante buena simplemente no se puede intervenir con maquinaria porque por esos serruchitos que tiene porque no se pueden evitar son serruchos que se hacen por la lluvia para evitarlos va a haber que agregarle piedritas no se puede pasar una máquina porque se va a remover la tierra va a ser peor y con el tema del riego es lo que planteamos en la sesión anterior consideramos que lo vamos a estar normalizando a la brevedad cuando se termine de armar el camión que falta el regador que falta para poder normalizar los cuatro cuartos para poder darle solución así que acompañamos por supuesto este proyecto nos nos sensibiliza sobremanera ese trayecto porque sabemos lo que significa pero además los vecinos que viven ahí también la están pasando mal por la tierra por la velocidad de los autos etcétera así que bueno se tomó nota ya se está trabajando en el tema algunas cosas van a demorar un poquito más hasta que se termine de armar el camión regador que nos está faltando gracias señor presidente queda aprobado entonces el proyecto de comunicación expediente original 294 barra 2020 pasamos al punto y de los asuntos de entrada proyecto de comunicación solicitando al intendente municipal de cumplimiento a la ordenanza 2952 barra 2020 expediente original 297 barra 2020 proyecto de comunicación medidas de control en el uso de la pirotecnia visto el peligro que reaparece en las fiestas de fin de año por el uso de la pirotecnia considerando que la utilización de fuego artificial representa un riesgo para la salud debido a que su manipulación incorrecta puede ocasionar graves lesiones físicas que es bien sabido que los sonidos fuertes dañan la audición y la pirotecnia representa una pesadilla para muchos bebés adultos mayores personas con trastorno del espectro autista trastorno generalizado en el desarrollo ya que poseen alta sensibilidad auditiva los fuegos artificiales y elementos similares pueden provocar quemaduras y daños oculares en las personas asustar y lastimar animales y afectar el ambiente que si bien hubo muchos intentos la ley y ordenanzas que proclamaron pirotecnia cero la corte suprema de la provincia de Buenos Aires declaró inconstitucional la prohibición de la pirotecnia sentencia que rige desde 2018 que Carmen Dareco cuenta con la ordenanza 73 barra 18 en la cual reglamenta los controles de comercialización de artículos pirotécnicos como así también la realización de campañas de información educación y difusión referentes a concientizar sobre las consecuencias nocivas para la salud y el ambiente del uso del mismo que parecería ser un hábito difícil de erradicar a pesar de los numerosos y graves riesgos que conlleva su uso somos consumidores y tenemos poder de dueños de mercado proteger a nuestras familias y animales es un deber ciudadano por eso el honorable consejo deliberante de Carmen Dareco en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente comunicación artículo primero solicitar al intendente doctor Iván Villagrán la difusión y cumplimiento de la ordenanza 73 barra 18 artículo segundo de forma hay 5 firmas concejal Karina Heffler concejal Marcela Gini concejal Nicolás McDermott concejal Eduardo Campos concejal Alejandro Fernández Romero interbloque juntos por el cambio concejal Marcela Gini tiene la palabra gracias señor presidente buenas noches concejales y vecinos carmenios primero tengo que aclarar que hay un error que la ordenanza es la 29 52 barra 2020 un error tipiado por mí y lo corrigió el concejal Nicolás McDermott bueno el año pasado para esta época todo el pueblo Carmen de Areco estaba totalmente conmocionado por un video que se hizo viral que hicieron los chicos con espectro autista en respuesta el oficialismo hizo una ordenanza de pirotecnia cero que lamentablemente ya del 2018 la corte suprema de la provincia de Buenos Aires declaró inconstitucional todas las ordenanzas de pirotecnia cero pero si nuestro partido tiene la ordenanza 29 52 que habla justamente de trabajar de informarnos de difundir de hacer campañas y de controlar la venta y sobre todo el almacenamiento de pirotecnia es lo que podemos hacer ante este grave problema que como se detalló afecta muchísimo a muchísimos a muchísimas personas los de espectro autista los de cualquier persona que tenga una hipersensibilidad a los sonidos además el 50% de los chicos que sufren por la pirotecnia son chicos tenemos las quemaduras problemas de manos falta de pérdida de extremidades problemas oculares son muy serios los problemas esto ya lo venimos trabajando durante muchos años y por qué lo traigo porque realmente estamos a tiempo de empezar las campañas y de hacer los controles tal cual dice la ordenanza del 2018 y es muy importante ya empezar el año pasado llegó justo casi el 30 de diciembre y es la cual no se pudo trabajar por eso yo la traigo ahora a principios de diciembre y también quiero recordar que gracias a el video y a la concientización porque esto es un cambio cultural que nos va a llevar mucho tiempo a todos nos gustan los juegos artificiales a mí personalmente me encantan pero hay que empezar a cambiar las formas de festejo tal cual como lo dice la ordenanza y empezar a cambiar porque hay muchas personas que sufren también están los animales la gente adulta lo mismo que con los ruidos molestos exactamente igual y es muy importante ya empezar ahora sobre todo con los controles porque el año pasado recuerdo que bajó muchísimo el uso de la pirotecnia entonces como los argentinos tenemos memoria corta es importante empezar y recordar y volver a trabajar porque los cambios culturales llevan mucho tiempo esperemos que este año también sea un año con mucho menos pirotecnia porque está en nosotros cuidarnos entre todos gracias señor presidente concejal señora Martínez tiene la palabra gracias señor presidente bueno por supuesto que vamos a acompañar como decía la concejal Gini es muy importante esto de hacer campañas es muy importante que tomemos conciencia del daño que sufren aquellos niños que padecen esas enfermedades y que tienen sensibilidad auditiva así que me parece muy oportuno empezar a trabajar desde ahora recuerdo que en Carmen de Areco ya desde el año pasado bajó mucho el consumo de pirotecnia así que bueno apelamos a que este año siga en esa línea que nos pongamos en el lugar del otro que desarrollamos la empatía y que bueno busquemos otras maneras de festejar en estas fiestas gracias concejal Sergio Giniari tiene la palabra gracias señor presidente por supuesto vamos a acompañar este proyecto personalmente es un tema que me me toca muy de cerca y bueno se va a hacer una campaña importante de prensa por supuesto pero además los controles los puede ejercer la policía en este caso para que se cumplan a rajatabla si bien la corte de la provincia creo que declaró inconstitucional los requisitos que tienen que tener los comercios para tener pirotecnia son importantísimos así que si ejercemos bien los controles llegamos a la pirotecnia cero porque no le va a ser redituable a los comercios poder comercializarla y con relación fomentar la pirotecnia lumínica sin que sea sonora que nos vamos a divertir todos y todos la vamos a pasar un poquito mejor se está trabajando de producción de bueno las áreas que correspondan para que la pasemos lo mejor posible y que todos pasemos fiestas en paz con la nueva normalidad que nos toca vivir pero bueno si estamos atentos al tema y por supuesto acompañamos el proyecto gracias señor presidente consejal Fernando Rico tiene la palabra gracias señor presidente no simplemente una duda que me genera al final este proyecto solicita que se cumpla la ordenanza que hizo el ejecutivo o que hizo cambiemos en el 2018 eso me genera duda nada más la ordenanza la hizo justamente el autor fue Eduardo Campos por eso entonces el 2018 está bien el articulado así como está porque después el ejecutivo hizo una que es la que es pirotecnia cero exacto esta regula la venta y la actual es pirotecnia cero pirotecnia cero esa es la actual simplemente esa una para que quede claro ahí en el articulado pero pirotecnia cero no puede ir se aisla 73-18 entonces yo sugeriría que se coloquen las dos ordenanzas o sea que se cumpla a rajatabla el tema de control y la posibilidad de mermar el uso de pirotecnia hasta que en Carmen Areco exista pirotecnia cero así que me parece que sería adecuado colocar los dos si están de acuerdo colocamos los dos números está bien ahí estuvo el error bien entonces de acuerdo queda aprobado entonces con las modificaciones sugeridas el proyecto de comunicación expediente original 297 barra 2020 pasamos al punto J del orden del día proyecto de comunicación solicitando al intendente municipal comunique a este honorable cuerpo estrategia sobre la implementación del proyecto de separación de residuos sólidos urbanos expediente original número 298 barra 2020 proyecto de comunicación visto la implementación del proyecto de separación de residuos urbanos en origen y considerando que es de público conocimiento la iniciación de la campaña de separación de residuos urbanos en domicilio que la separación de residuos en origen diferenciado en bolsas verdes para residuos secos y bolsas negras para residuos húmedos es el primer paso para empezar a pensar en una ciudad sustentable que la gestión vecinalista dejó una planta de tratamiento de residuos casi terminada para su utilización que pese a esta buena iniciativa del ejecutivo los vecinos nos plantean varios interrogantes dudas que sería importante aclarar que los vecinos manifiestan que no hay lugares donde comprar bolsas diferenciadas además que no todos tienen el dinero para comprarlas ya que reutilizan bolsas que obtienen de los comercios para eliminar sus residuos por ello el honorable consejo deliberante Carmen Areco en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente comunicación artículo primero solicitarle al intendente Villagraña y a los funcionarios que corresponda que comunique a este honorable cuerpo cuáles son las estrategias para continuar con la correcta utilización del proyecto con respecto a adquisición de la materia prima artículo segundo de forma hay tres firmas concejal Fernando Rico concejal Lorena Martínez concejal Iván Turri bloque nueva alternativa Carmen concejal Lorena Martínez tiene la palabra gracias señor presidente bueno nos parece muy importante esta campaña que se ha comenzado pero también nos parece mucho más importante que se pueda sostener en el tiempo yo sé que es difícil que hay que empezar de a poco que tenemos que ir tomando conciencia que esto de bueno de tener dos depósitos para separar la basura y dos bolsas de diferente color surgía de algunos vecinos esa inquietud de decir si no tenemos las bolsas o si no las podemos comprar o si no hay lugares donde comprarlas cómo continuamos entonces ver cómo podemos aclarar algunas de esas cuestiones quizás para que aquellos vecinos que comiencen con la separación en origen puedan continuarlo y a su vez aprovechar para también seguir con las campañas de composteras domiciliarias nosotros vivimos en una localidad donde tenemos la posibilidad la mayoría de tener patio y quienes no tienen patios existen composteras que se pueden hacer para un departamento fomentar el uso fomentar cómo se produce la compostera y así también las botellas de amor como para ir reduciendo no solamente esta separación sino que además se puede ir reduciendo esa basura así que simplemente decir que estamos felices de ver que se comenzó con este proyecto sé que es en diferentes partes de la ciudad pero bueno nos motiva mucho la idea de que se continúe en el tiempo por eso nos parece importante que se siga ampliando que se siga comunicando y que a lo mejor se pueda hacer algún tipo de convenio con los comerciantes o que desde producción se puedan comunicar con los comerciantes para asegurarnos de que todos tengan las bolsas de residuos en fin tratar de colaborar y estar a disposición por supuesto nosotros como bloque en lo que necesiten porque realmente nos parece que el cuidado de la ecología y del planeta es un tema de mucha importancia gracias señor presidente concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra gracias señor presidente bueno en principio contarles a las vecinas y vecinos que este es un proyecto que viene desde un análisis previo en el que se determina la cantidad de residuos que se produce por hogar se estipula que un hogar de cuatro integrantes se acumula se produce cuatro kilos de residuos dos kilos de aproximadamente dos kilos de húmedos y dos kilos de secos y en esta primera etapa de desarrollo del proyecto se está haciendo una prueba con 15 manzanas donde los días lunes miércoles y viernes se recolectan los residuos secos en los residuos secos van en bolsas verdes se entregó entregamos a modo de de publicidad por así decirlo de demostrarle a los vecinos que hay unas bolsas que son 100% biodegradables pero que hoy no son de de mucha producción entonces son difícil de acceder pero si hay una alternativa para poder utilizar poder separar esos secos en otras bolsas que no sean esas que son 100% biodegradables en una bolsa que no sea de color que sea de color verde o que sea de otros colores que no sea color negro porque para precisamente no ocasionar confusiones a la hora de recolectar lo que es negro va en húmedo y lo que es seco va en bolsas de otros colores que esas bolsas a su vez son recicladas y que se reciclan obviamente que se se separan en la planta y se hacen como rollos de membrana estos residuos secos pasan por un proceso en donde se depositan en la planta donde se introducen en una cinta esa cinta se eleva en una parte donde se rompen esas bolsas y en esas cintas los agentes municipales seleccionan los distintos tipos de residuos y van separando los plásticos del vidrio del metal y esos a su vez después son transportados a una cinta paralela que en la que son donde se producen los fardos fardos de palets de plástico de metales y que estos son vendidos para generar recursos también para esa cooperativa de trabajo este plan empieza con estas 500 familias la idea es a lo largo del 2021 que todo el distrito pueda separar en origen la estrategia por ahí de la separación de origen la separación de residuos en origen es para garantizar la bioseguridad del personal que va a ser esa separación de esos residuos es un plan a largo plazo y lleva tiempo y concientización pero hay un compromiso de esta gestión de que nuestra ciudad sea sustentable y para eso se está trabajando gracias señor presidente consejero y con las más de armo tiene la palabra gracias señor presidente me parece muy interesante que el municipio de Carmen de Areco luego muchísimos años tenga por primera vez la posibilidad de tener una prueba piloto en 40 manzanas de Carmen de Areco de clasificación de residuos en origen me parece importante reforzar la comunicación y mi domicilio está inmerso en las 40 manzanas que tienen la tarea de llevar adelante esta primera prueba piloto y la verdad que es una gran experiencia y me parece que si hay alguna cuestión para resaltar y en la que yo haría hincapié es en ese ir y vuelta con el vecino me parece que se necesitaría conversar nuevamente con los vecinos de esas manzanas porque me parece que sería muy bueno que esto no se postergara y que esto no naufragara en Carmen de Areco porque me parece que es el primero de un montón de pasos que hay por delante en la clasificación de residuos y me parece que celebro como carmenio que esto de una vez por todas se lleva adelante porque ya también que esto es positivo también podemos decir la negativa ayer se incendió el basural nuevamente y tuvo que ser custodiado de noche por la policía para alertar a los que transitan por la ruta 51 sobre el estado y sobre la cantidad de humo que había sobre la ruta así que yo celebro que esto pase en Carmen de Areco acompañamos el proyecto de comunicación y creo también y tengo una pregunta para hacer porque un vecino de los que está incluido dentro de estas manzanas que están haciendo la prueba piloto me preguntó si el municipio vende bolsas verdes el municipio está vendiendo bolsas verdes por ahí puede haber una confusión por eso me parece importante que el municipio de Carmen de Areco vuelva a conversar con cada uno de los vecinos de la 40 manzanas porque me parece que es importante gracias señor presidente consejal Sergio de Nari para concluir con el tema muy bien explicado por Claudia y totalmente de acuerdo con lo expresado por los otros concejales para nosotros muy importante y si se va a continuar la visita en los barrios se los visitó a todos los vecinos en la primera etapa ahora se está en la etapa de analizar bolsa por bolsa para ver cómo se separa de qué forma y se está en esa etapa supongo que nuestro especialista en el tema ya nos dirá cuándo tenemos que volver a recorrer el barrio para reforzar y bueno es una prueba piloto que suponemos que en un par de meses ya vamos a tener condiciones para poder pasar a otro barrio pero primero que reforzar y que aprendan bien todos los vecinos de esta primera etapa así que sí la idea es recorrer el barrio varias veces hasta tanto se pueda concientizar y todos podamos aprender porque esto es nuevo para todos gracias señor presidente concejal Lorena Martínez tiene la palabra gracias muy simple para que quede claro si entendí bien entonces aquellos vecinos que no tengan bolsa verde o que no la consigan pueden utilizar cualquier otra bolsa que no sea negra es así Claudia gracias sí sí correctamente es así perfecto gracias consejal Fernanda Romero tiene la palabra gracias señor presidente hay una ordenanza que del grupo de Junto por el Cambio que complementa el tema que está hay que tratarlo lo antes posible porque ahora precisamente es el manejo de estas fuerzas como conseguirla como tenerla por lo cual creo que es urgente el tratamiento de esto está hace bastante tiempo en comisión y no hemos avanzado nada por lo cual pido urgentemente con el compromiso de la gestión como acaba de decir la consejera Gutiérrez de que nos acompañemos a reunirnos a más tarde la semana que viene gracias señor presidente queda aprobado entonces por unanimidad el proyecto de comunicación expediente original 299 barra 2020 pasamos al punto L de los asuntos de entrados proyecto de comunicación solicitando al intendente municipal y por su intermedio a quien corresponda que mantenga en condición en la plaza del cine Italia expediente original número 300 barra 2020 proyecto de comunicación visto el estado actual de los reductores perdón proyecto de comunicación perdón me saltié el proyecto K proyecto de comunicación solicitando al intendente municipal y por su intermedio a quien corresponda mantenimiento los reductores de velocidad expediente original 299 barra 2020 ahora sí proyecto de comunicación visto el estado actual de los reductores de velocidad y considerando que a medida que pasa el tiempo se ve el deterioro de las calles de asfalto calles de Tosca y especialmente los reductores de velocidad que todos los reductores de velocidad carecen de mantenimiento y resultan peligrosos tanto para los peatones como para los conductores de vehículos que está a la vista que todos los vecinos está a la vista de todos los vecinos las condiciones de los reductores lomos de burro se encuentran rotos con falta de pintura y falta de señalización que hemos tenido denuncias de accidentes debido a la falta de señalización por ello el honorable consejo deliberante de Carmen Yareco en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente comunicación artículo primero solicitarle al intendente Villagraña a los funcionarios que corresponda accione de manera urgente con el mantenimiento de los reductores de velocidad artículo segundo se solicita al arreglo la pintura y la cartelería señalética artículo tercero de forma por bloque nueva alternativa carmenia concejal Fernando Rico concejal Lorena Martinich concejal Iván Turri concejal Fernando Rico tiene la palabra gracias señor presidente bueno es un proyecto de comunicación sencillo apunta a los reductores de velocidad lo que vemos que hay reductores de velocidad que data de mucho tiempo y que fueron creados digamos hace mucho tiempo y que por ahí el paso del tiempo hace que se pierdan los carteles de señalización o que la pintura se vaya gastando y eso genera un peligro para las motos para las bicis para los autos en esta época si vamos a esperar por ahí el ciudadano de Carmen de Aleco ya sabe de memoria donde está cada reductor de velocidad pero si esperamos gente de afuera por ahí seguramente va a ser un riesgo mayor así que simplemente es pedirle el mantenimiento de esos reductores que están sabemos que esta gestión tiene otra idea con la realización de reductores no sé si evitar la realización de reductores o cambiar la manera de realizarlos o no sé cómo pero los que están están y lo que solicitamos es mantención y señalización gracias señor presidente concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra gracias señor presidente desde ya vamos a acompañar el proyecto de comunicación desde el área de movilidad ya se está trabajando en el pintado y la señalización de los mismos y el mantenimiento es un plan o sea se empezó y bueno tiene un tiempo determinado para finalizarlo pero ya se está trabajando en el tema gracias señor presidente concejal Karina Heffler tiene la palabra bueno yo al respecto quiero hacer una salvedad más allá de que obviamente vamos a acompañar porque todo lo que sea seguridad para el vecino estamos de acuerdo pero quiero dejar en claro y que se sepa que desde el consejo deliberante de Carmen de Areco que las lomas de burro y los reductores de velocidad están prohibidos la ley es la 24 449 y la 26 363 ambas son nacionales y después la ley 1150 por la cual la provincia de Buenos Aires adhiere a la ley nacional la ley 24 449 en su artículo 23 dice literalmente prohíben la disposición de obstáculos en la calzada que afecten la seguridad y o fluidez de la circulación vehicular es decir que lomadas lomos de burro y obstáculos se hallan legalmente prohibidos entonces más allá de que vamos a acompañar el proyecto de comunicación quiero dejar constancia de que tales reductores de velocidad lomos de burro y sinónimos o ejemplos similares están prohibidos por ley muchas gracias señor presidente concejal Sergio gracias señor presidente sí para aclarar también el tema se está trabajando en un plan de mesetas o badenes va a ser un badenes más difícil en Carmen de Areco pero sí en un plan de mesetas para ir eliminando paulatinamente las lomas de burro que sabemos que por ley están prohibidas ya lo habíamos tocado en otras sesiones este tema y bueno lo que indica que no lo que no indica que no tengamos que pintar los que están porque si no es peor así que de todas formas sí existe el plan de ir modificándolos cambiándolos por meseta que es lo que está permitido por ley gracias señor presidente queda aprobado entonces por unanimidad el proyecto de comunicación expediente original 299 barra 2020 pasamos al siguiente punto L proyecto de comunicación solicitando al intendente municipal y por su intermedio a quien corresponda que mantenga en condición en la plaza del cine Italia expediente original número 300 barra 2020 proyecto de comunicación visto la permanente queja de los vecinos sobre la falta de mantenimiento en la plaza del cine Italia y considerando que las puertas de la misma permanecen abiertas continuamente que no cuenta con suficientes luces que es constante preocupación de los vecinos debido a que de noche podrían ingresar personas que es responsabilidad del municipio cuidar y preservar los lugares públicos por ello el honorable consejo del liberante de Carmen Llareco en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente comunicación artículo primero solicítese al señor intendente municipal Iván Villagrán y por su intermedio a quien corresponda que se mantenga en condiciones la plaza del cine Italia artículo segundo de forma hay cinco firmas concejal Karina Heffler concejal Marcela Gini concejal Nicolás McDermott concejal Alejandro Fernández Romero concejal Eduardo Campos interbloque juntos por el cambio concejal Nicolás McDermott tiene la palabra gracias señor presidente un proyecto de comunicación que también surge por el reclamo de algunos vecinos la plaza que está conjuntamente al lado del cine Italia donde funciona una plaza donde durante mucho tiempo esa plaza se cerraba de noche tenían los vecinos la llave y demás está en un estado la verdad que bastante abandonada ahora se le ha cortado el pasto pero lo único que se le ha hecho no tiene luz de noche y la verdad que los vecinos están preocupados por esa situación y es por eso que escribimos este proyecto de comunicación para hacer resonar en este consejo la preocupación de los vecinos yo he posado durante la semana y la puerta estaba abierta y sin llave hoy debo decir pasé recién y estaba cerrada con llave pero bueno me parece que es algo que tenemos que alertar que tenemos que avisar y que debemos encontrar una solución para este espacio público gracias señor presidente consejal Sergio Linares tiene la palabra gracias señor presidente bueno acompañamos el proyecto de comunicación e informamos que ya se están efectuando trabajos en la zona del cine Teatro Italia lo cual incluye también la plaza se están cambiando los techos de los baños y se va a empezar con mampostería que está muy deteriorada y pintura lo cual incluye también a toda la plaza y luminarias el dinero se obtuvo de provincia de Buenos Aires del catálogo turístico entonces son trabajos que se están haciendo en este momento consideramos que en los próximos días se va a ir viendo un cambio para que los vecinos vuelvan a poder utilizar su plaza en los horarios que corresponda y demás gracias señor presidente concejal Lorena Martinich tiene la palabra gracias señor presidente bueno por supuesto vamos a acompañar es muy sencillo el proyecto y bueno visto las declaraciones del concejal Linardi del oficialismo bueno con mucha alegría vemos que van arreglando así que acompañamos queda aprobado entonces el proyecto de comunicación puntuel expediente original 300 barra 2020 pasamos al punto M del orden del día proyecto de comunicación solicitando al departamento ejecutivo municipal si solicitó y contrató un artista local para pintar un mural de Néstor Kirchner en la calle Rivadavia casi esquina Belgrano expediente original número 301 barra 2020 proyecto de comunicación solicitó de informes sobre el mural de Néstor Kirchner visto el mural de Néstor Kirchner realizado sobre la fachada de un edificio ubicado en la calle Rivadavia casi esquina Belgrano considerando que en el mes de octubre un artista local pintó un mural conmemorativo sobre Néstor Kirchner en la fachada de un edificio ubicado en la calle Rivadavia casi esquina Belgrano que de acuerdo a comunicaciones informales el mismo fue solicitado contratado y pagado por el municipio que de haber sido pagado por el municipio esa obra constituye una obra pública municipal considerada ornato y de acuerdo a lo indicado en el artículo 59 de la ley orgánica municipal debe ser previamente aprobado por el Consejo Deliberante que el objetivo de hacer pasar este tipo de obras por el Consejo Deliberante es que justamente se evite el imponer u homenajear a figuras controvertidas que carezcan de un consenso generalizado sobre el valor de su aporte a la comunidad que este Consejo no ha tratado ninguna ordenanza autorizando ningún tipo de homenaje a una figura muy controvertida como la de Néstor Kirchner que por ello desde este honorable Consejo Deliberante entendemos necesario solicitar al Departamento Ejecutivo que explique e indique si ese ornato fue solicitado y pagado por el municipio indicando la orden de pago respectiva que también debe darse traslado a esta comunicación al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires a efecto de que este investigue y analice el tema por todo lo indicado el honorable Consejo Deliberante Carmen Llareco en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente comunicación mural Néstor Kirchner artículo primero solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe si solicitó y contrató a un artista local para pintar un mural sobre Néstor Kirchner en la calle Rivadavia casi esquina Belgrano artículo segundo solicita sea al Departamento Ejecutivo que de ser el responsable de la existencia de ese mural indique el importe y la orden de pago respectiva con que abonó la citada intervención pública municipal artículo tercero de ese traslado de la presente comunicación al honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires como antecedente y a efecto de que éste determine las actuaciones que correspondan respecto a este tema artículo cuarto de forma hay cinco firmas concejal Alejandro Fernández Romero concejal Nicolás McDermott concejal Marcela Gini concejal Karina Heffler concejal Eduardo Campos interbloque juntos por el cambio concejal Fernández Romero tiene la palabra gracias señor presidente y un día nos levantamos y apareció un mural de Néstor Kirchner más allá del mal gusto de hacer ese mural y lo feo que es lo encontramos en una propiedad privada por lo cual entendíamos que que cada uno de acuerdo a las organizas puede hacer un mural a su gusto en su casa si bien eso se discutió en una organiza de que si podía o no se podía por aprobación y por apoyo del NAC se sacó especialmente que grafitis y murales se pueda hacer por lo cual queda habilitada la posibilidad de que cada uno de sus casas pinte grafiti lo que quiera hasta ahí todavía nada que discutir pero de acuerdo a la información que tenemos parece que el artista que lo hizo el municipio le pagó N si el municipio le paga el mural lo hizo el municipio y si lo hizo el municipio tiene que pasar por el consejo porque es una obra pública municipal que no está aceptada y tiene que pasar por el municipio para que justamente para el tema es este para que no haya por parte del poder de turno exaltaciones y homenajes a figuras que no reúnen el consenso general del pueblo es un caso puntual nunca un mural de Néstorquino hubiera pasado por este consejo porque no lo hubiéramos autorizado ni un gusto ni nada por el estilo ni una calle ni nada por el estilo entonces lo que estamos pidiendo es que nos diga el intendente si realmente el municipio pagó ese mural que nos diga por qué lo hizo y que simplemente le formamos al tribunal de cuenta y lo volvamos en la revisión de cuentas que impacta eso en la revisión de cuentas generales del presupuesto o de la revisión de cuentas de ejercicio del NBR esto es todo esperamos el cumplimiento de más bloques y nada más gracias el concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra gracias señor presidente bueno como nos tiene acostumbrado el concejal que nos antecedió la palabra siempre dando adjetivos calificativos despectivos para con las figuras que él considera de esa manera no es lo que nosotros vemos en la figura de Néstor Kirchner nosotros vemos un líder político que nos dejó muy tempranamente y que estamos orgullosos de que se lo represente en un mural eso en principio y segundo para dar respuesta al proyecto de comunicación no lo contrató el municipio es un programa que se llama murales federales en el cual el artista local participó presentó un boceto lo eligieron y lo hizo y fue el programa es lanzado por el Ministerio de Cultura de Nación y está el contrato y se lo podemos mostrar para que tenga absoluta transparencia y no se digan cosas que no son el municipio no le pagó a este artista local gracias señor presidente concejal Lorena Martinich tiene la palabra gracias señor presidente bueno agradezco la explicación de Claudia vamos a esperar la respuesta del proyecto de comunicación si bien como bien decía el concejal Alejandro Fernández Romero nosotros en esa ordenanza estuvimos de acuerdo en que cada persona en su propiedad pueda hacer el mural que quiera no así como bien decía el concejal que el municipio pague un mural que debería haber pasado acá por el consejo así que bueno vamos a esperar el proyecto de la respuesta del proyecto de comunicación y por supuesto acompañamos gracias señor presidente presidente concejal Fernanda Romero tiene la palabra gracias señor presidente yo no sé en qué fui despectivo dije que no me gustaba que era de mal gusto nada más no soy despectivo no me gustó como está hecho hay muchos murales que no me gustan y adotó que me gustan este no me gustó no soy despectivo es un gusto tiene que aceptar la opinión de los demás no son tan dictatoriales y si no te gustan no decían nada y por todo lo que me acaba de plantear me parece incluso aún peor o sea el Ministerio de Cultura de la Nación venga y te pinta un frente y lo paga en un pueblo cualquiera realmente me quedo más sorprendido aún que lo haya hecho un municipio me parece mal pero que el Ministerio de Cultura de la Nación venga a pintar un sonoral al grame Areco sin que nadie se lo autorice me parece algo peor gracias señor presidente concejal Sergio Di Nardi tiene la palabra gracias señor presidente bueno no voy a calificar no voy a calificar porque tendría que hablar de ignorancia y no me gusta hablar en esos aspectos de esos términos quien contrata es organizaciones de los estados iberoamericanos es un contrato privado entre privados no el Ministerio de Cultura de la Nación ni el municipio es un contrato privado el proyecto de comunicación al cual acompañamos pide si el municipio pagó ese mural no no lo pagó punto no hay más explicaciones no hay más explicaciones en un en una pared privada se pinta un mural le guste o no le guste quiero por favor si usted me lo permite felicitar al artista local y el chino Vergara que hizo un gran trabajo fue elegido para hacerlo así que bueno lo quiero felicitar desde acá y lo demás es todo subjetivo lo demás es todo subjetivo gracias señor presidente concejal Fernanda Romero tiene que hablar al final no entendí lo hizo el Ministerio de Cultura de la Nación o una no sé qué cuánto de dónde salió no se entiende o sea es una cosa o es la otra gracias señor presidente el proyecto de comunicación pregunta lo pagó el municipio no punto no se habla más del tema me parece que es así tengo que contestar sobre el proyecto de comunicación todo lo demás no tiene sentido gracias señor presidente queda aprobado concejal Nicolás no gracias señor presidente hay una diferencia y no la hay me parece que la organización de Estados y los americanos es una cuestión y el Estado veremos cuando venga si lo pagó Cultura tiene el sellito abajo si uno lo mira tiene el sellito del Ministerio de Cultura no sé si de provincia o de nación debe ser de nación creo que utilizar los fondos públicos para resaltar figuras partidarias es casi fascismo y me parece que vienen de ahí esas prácticas ¿no? me parece que es importante dictaminar esto decir que el partido dobernante con los fondos de todos hay una cuestión partidaria gracias señor presidente concejal Linardi tiene la palabra puedo comentar también que en la Ciudad de Buenos Aires hace unos años el ex jefe de gobierno Mauricio Macri con Gabriela Michetti figuraban en los libros de texto con su color amarillo entonces bueno nada era comparar el fascismo gracias señor presidente consejal no gracias señor presidente me parece interesante la cuestión ¿no? me parece que querer igualar todo y que decir que todo es lo mismo ¿no? me parece que esto es importante me parece que la única denuncia que hay en este momento es que están enseñando el plan fines con libros que obvian por ejemplo la Conadep eso es lo que hay es un adoctrinamiento puro y duro es querer tener un partido hegemónico y olvidarse de todo el resto avasallando todo lo que pasa gracias señor presidente concejal Carina Jefer tiene la palabra el hecho de que haya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires libros de color amarillo del PRO no quiere decir que nosotros desde el bloque estemos de acuerdo con el adoctrinamiento que puede darse en Capital Federal estoy cansada de escuchar del bloque del Frente de Todos hablar de perspectiva de género pues hermanos hablemos también de perspectiva ideológica de perspectiva partidaria entonces lo que dijo el concejal Magdermo a mí me cierra en todo y en parte gracias señor presidente concejal Marcela Gini tiene la palabra gracias señor presidente todos los libros si fueron hechos por el gobierno de la ciudad llevan el nombre lo mismo desde Sillioni desde Scioli siempre llevan siempre llevan el nombre de quien lo hizo y quien lo produce eso es así de acuerdo a la gestión pero de toda la vida y eso no es adoctrinamiento sino que el gobierno justamente es el que los hace y el que los pone están todos los libros de todos lados no importa el color además he trabajado con los libros del gobierno de Buenos Aires todo el tiempo y estaban los nombres del justamente del jefe de gobierno y nada más lo mismo pasa con Nación y con todo y con todo el material que entregan siempre gracias señor presidente concejal Linares tiene que hablar no que pensaba que hay un busto del doctor Alfonsín en la plaza cerca del Esporma y yo paso por ahí y la verdad que me encanta verlo me encanta verlo entonces nada tenemos que ser la diversidad también hacia la cuestión porque si no queda como que Kirchner es feo y malo y el doctor Alfonsín es lindo y bueno no yo siento orgullo de verlo del doctor Alfonsín en ese busto y me gusta verlo a Néstor Kirchner como lo pintó un artista local en una pared privada abonando por privados gracias señor presidente consejal Fernando Romero tiene la palabra gracias señor presidente es importante lo que acaba de decir el consejal Linares porque el busto Alfonsín fue aprobado por este consejo este es el punto clave si hacemos algo por consenso o somos antidemocráticos y dictatoriales imponemos figuras controvertidas que no tienen un consenso sobre lo que realmente fueron y que la historia todavía no lo juzgó no lo juzgó la justicia porque se murió pero la historia todavía no lo juzgó Alfonsín la historia lo está juzgando ha hecho cosas bien y ha hecho cosas muy mal pero se merece un busto por ser como el primer presidente del nuevo periodo democrático de este país por eso este consejo lo votó no por lo que hizo yo le sugeriría humildemente al bloque oficialista que presente un proyecto para poner una calle un busto que no lo juzgó y lo tratamos acá a ver qué sale qué les parece y esto se lo hace un democrático en vez de imponerlo usando algún organismo por ahí perdido tratando de esconder algo que se hizo obviamente por acá gracias señor presidente porque la organización como se iberoamericana no sé qué viene a carmen daros para poner eso mira qué lugar para poner viene un pueblo de 15.000 personas a poner un mural de esto que no casalmente lo hicieron de los otros 7.000 pueblos en el país o acá solo entonces no es político no es ideológico no es dictatorial no es de prepo es todo eso gracias señor presidente consejal Fernando Rico tiene la palabra gracias señor presidente bueno me pide la palabra cuando escuché al consejal Linerdi para aclarar esto que ya aclaró el consejal Romero que el busto Alfonzin lo hizo la gestión vecinal pero el proyecto fue traído acá por el bloque del NAC y fue aprobado por unanimidad así que fue aprobado y fue aprobada la partida también así que bueno eso simplemente nada más que paso por acá gracias consejal Linerdi estamos comparando peras con uva no tiene que pasar por el consejo deliberante el mural de Néstor Kirchner porque no tiene nada que ver con los fondos municipales no tiene nada que ver entonces es una discusión de gusto estamos el proyecto comunicación preguntó ¿lo pagó la municipalidad? no no sé de qué seguimos hablando si me gusta si no me gusta los fascistas somos nosotros no muchachos no es así miren para adentro un ratito gracias señor presidente consejal Fernando Romero tiene la palabra gracias señor presidente la pregunta la pregunta que yo me hago es ¿queremos en Carmen Dereco que venga algún organismo de algún lado a meternos un mural que nadie pidió? eso es el punto que yo me hago yo no quiero y creo que el debate no da para más es un punto el consejal de Arde cree que quiere y le gusta que venga cualquiera a pintar cualquier cosa y nosotros creemos que no y ese es el punto y como tal yo creo que el tema está determinado pido moción de votación bueno tengo la moción de votación no sé el consejal de nuestro grupo que siga el libro de debate si quiere aportar algo al señor Dinardi que aporte no tenemos problema una sola señor presidente en mi carnicería voy a pintar un mural perdón perdón discúlpeme por mayoría hay moción de votación aprobada la moción de votación por lo tanto queda aprobado entonces por unanimidad el proyecto de comunicación presentado bajo el pediente original 301 barra 2020 sin más temas que tratar siendo las 23 horas 27 minutos damos por terminada la sesión ordinaria del día de hoy buenas noches señor consejal gracias 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 Gracias.